Vamos a empezar también grabación aquí para YouTube, aunque el directo lo estamos viendo en Twitch, pero ya sabéis que todos los días, directo en Twitch. A las 8 de la tarde, aunque hoy he querido empezar un poquito antes, ¿vale? Como era de las Day, para estar un poquito más tiempo de lo habitual, ¿vale? Que normalmente estamos de 8 a 9 y media, una horita y media. Hoy vamos a intentar estar un ratito más, ¿vale? Un ratito más ya, aprovechando que es de las Day, ¿vale? Que nos encanta. Así que, genial. Hola Rolex478, Ronnie Alexander ProJunior, ¿qué tal? Antonio Patino, gracias por pasaros, chicos. Así que, señor de la boina, pues nada, tío, no te preocupes. Luego lo resubo a YouTube, así que lo puedes ver. Muchas gracias por pasarte aquí, se va a saludar, claro que sí. Lealito88, muy buenas. Bueno, vamos a empezar rápido. No me quiero enredar mucho porque me queda poco tiempo de las misiones de hoy. Y las misiones de hoy también parece que están habiendo todos los días últimamente. Si estáis viendo la serie de la guía que estoy haciendo últimamente, ¿vale? De vídeos. Hoy también hay misiones de tiempo, con tiempo limitado. Solo me queda una hora y media, así que me tengo que dar un poquito de prisa, ¿vale? Me voy a ir a la granja. Lo primero, ¿vale? Bueno, ya veis las misiones, ¿vale? Fabrica tres objetos de protección reforzada. Ya sabéis que es cualquiera de estas ropas que reforzamos, ¿vale? Estos equipos de ropa que reforzamos, la ropa de obra, la ropa básica, la que tengamos, ¿vale? Cinco aplastadores o rondos iremos luego y luego coge un cachorro en la granja antigua y mata 20 zombies. Pues nada, vamos a ir a hacer la granja ya que estamos y ya está, ¿vale? Por suerte ahora, como está habiendo misiones de tiempo, lo que estoy haciendo es apurando. Si abro la comisaría, intento hacerla en el último momento, antes de que se cierre. Con la granja igual, con el búnker igual, ¿vale? Para que si me la piden, en cualquier momento la tenga disponible, ¿vale? Sabito, pues de momento vamos a hacer esto, ¿vale? Haremos más cosas seguramente, ¿vale? Seguramente vamos a hacer más cosas, pero bueno. Trimanu, menos mal que no fui a la granja. Bueno, esto es el día, fijaos lo que me queda, para que... Ahora ya no nos podemos fijar en el día que estamos, porque ya se ha acabado, ¿vale? Ya se ha acabado lo que es la guía, lo que es las notas, ya se ha acabado. Pero fijaos que me quedan 13 días de... para que os hagáis la idea, ¿vale? Me quedan 13 días de guía de supervivencia, para que veáis en qué día estáis vosotros, ¿vale? Con respecto a mí, que yo he empezado la guía antes que vosotros, porque ya no empecé durante el alfa, ¿vale? Así que empecé un poquito antes, un poquito antes, ¿vale? Vale, me vendría bien. Bien, una pechera, una pecherita no estaría mal. Mira, ya me llevo esta que está medio desgastada también. Y a ver si me llevo otra por ahí que esté también medio desgastada. Y completamos aquí el asunto. A ver, y ya está. Con esto me vale. Pistola machete, hay que pillar alguna sierra. A ver, esta está demasiado desgastada. Esta igual la guardo para... Estoy empezando ya a reciclar armas cuerpo a cuerpo, ¿vale? Ya es de las pocas categorías que me queda. Lo llevo este machete también que está medio desgastado. Esta la modificaremos ahora. Y ya que estamos, me voy a llevar un M16 que está medio desgastado y este también. Esto y esto y esto. Hay que llevarse a chuela de hierro. La voy a pillar ahora que no se me olvide. Antes de que se me olvide. ¿Tenemos alguna medio desgastada? Sí. Esta la he visto medio desgastada y una entera. Fijaos cómo llevo el reciclador. ¿Vale? Bueno, la chatarra la borro, ¿vale? Pues la chatarra no me sirve de nada. Tengo demasiado metal. Así que... Sí, sí, ya estoy grabando por ahí. No te preocupes. Muchas gracias por avisarme, Niscomander, tío. Muchas gracias, muchas gracias. Gonzalo de Abril, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sí que llega un directo? Pues mira, aquí estamos. Aquí estamos. Gracias por pasarte. Isabela, un saludo, chicha. Me ayudará un montón para avanzar en este directo. Pues sí, porque vamos a intentar, si es posible, vamos a ver las misiones de hoy y las del día siguiente. Porque como me quedan una hora y poco, ¿vale? Y estaremos un poco más de directo. Pues vamos a ver incluso las misiones que tengo para este día y para el siguiente. Así que así el vídeo os vale para los dos días distintos. Así que... Genial. De soccer, ya las hice. Bueno, pues es raro, ¿no? Porque, joder, si en teoría voy yo más avanzado. Pero bueno. Bueno, no puedo estar en tu liato ya que tengo que ir a básquet a entrenar y coincide con tu red directo. Sabito, lo siento. Bueno, no pasa nada. Te lo puedes ver luego resubidos, ¿eh? Voy a poner 12 latas también. Bueno, os voy a enseñar el nivel de reciclador, que al final sí lo he puesto. Ahora estoy reciclando armas cuerpo a cuerpo y otros, ¿vale? Categoría de otros. Así que aquí tengo un montón de latas y cosas así para reciclar que me sirve para subir perfectamente esta categoría. Que al final con las latas, pues oye, sacamos aluminio, que no está nada mal. Ahí está. Y fijaos, ya tengo terminada la electrónica, la mecánica, la ropa. Bueno, las armas de fuego, que solo me falta poner un arma de fuego para subirla. A nivel máximo. Así que ya tengo cuatro categorías acabadas. Y ya veis, estoy empezando con la de armas cuerpo a cuerpo. Y la de otros que ya la lleva avanzada, que está al nivel 33. Así que va bastante bien el tema del reciclador, ¿eh? Va bastante bien, bastante bien. Tengo que pillar también comida y alimentar al amigo leal. Que no se me olvide, que no se me olvide. Voy a modificar las armas que estén sin modificar. Del M16 ya he construido tres modificaciones. Se nota un montón, porque fijaos la estabilidad. Está prácticamente al máximo. Prácticamente no falla, yo diría que no falla ningún disparo. Prácticamente ningún disparo el M16 ahora mismo, ¿vale? Son modificaciones que mola, porque me sube un poquito el daño. También la velocidad, el crítico y tal. Pero sobre todo, me viene súper bien, porque no falla prácticamente. Que hasta ahora estaba intentando elegir siempre pistolas como armas de fuego. Porque con la pistola 6, que no puedes fallar. Y con el M16 y la AK-47 estaban fallando demasiados disparos, ¿vale? Aunque la han corregido un poco y se fallaba un poquito menos. Con la última actualización, pero bueno. Vale, vamos a meter aquí unos filetes. Y yo tengo que pillar comida para mí también, ¿no? Bueno, voy a llevar como 20 latas y... Bueno, me va a sobrar comida por todos lados, pero bueno, por si acaso nos pasa algo. Como habrá que hacer un par de viajes a la granja, no pasa nada. Me damos aquí cuatro filetes para el amigo leal. Vale, machete y un poquito más de machete. Si hubiera alguno más medio desgastado, igual me lo llevaba. Si lo vemos, si no... Si no, yo creo que con esto debería valer. Sí, vale, tiene que valer, tiene que valer. No sé que salgan demasiados. Vamos por allá. Su santidad, por si te vale referencia, ya tengo iOS y voy un día por detrás tuya en las misiones. Juan Pablo, ¿cuántos días te quedan en las misiones? ¿Cuántos días te quedan para que acabe la... Es un poco raro, ¿eh? Es un poco raro que vayas un día solo por el camino porque iOS tardó como dos o tres días más en salir que Android. Y yo empecé antes que Android. Así que es raro, ¿no? ¿Por qué vas tan avanzado? ¿Por qué motivo? Explícame, Juan Pablo. Así que te mando a capturar que las quebraron sin tiempo. Pues mándamelo, The Soccer, claro que sí. Mándalo por ahí por Discord. Alexfic91, la primera vez que te veo por Twitch. Chicha, encantado. Pues muchísimas gracias, Alexfic, tío. Muchas gracias por pasarte por aquí. Un abrazo. Ahora sí, Chicha, me conecto bien. Carlos Farias, gracias, tío. Muchas gracias. ¿Qué iba a hacer yo, por cierto? Y nos vamos, ¿no? Vale. No hemos olvidado nada, ¿no? Uy, espérate, que hay sanador. A ver qué nos ofrece. El sanador. Madre mía. Ah, sí, ya sé que... Menos mal que no me he ido. Ya sé que me tengo que llevar. Armas de estas. Aquí tengo armas y armaduras bastante básicas. De estas palas y cosas así que no uso. ¿Vale? Pero esto me va a venir bien para el asolador. Lo gasto para ir a envíos aéreos, para matar el asolador, para cosas así que son muy básicas. ¿Vale? Como lo que suelo hacer siempre son cosas... Hombre, no extremas, pero sí suelo hacerlo más... ¿O aquí llevo más ropa? Me la llevo, me da igual. Más, pues eso, zonas rojas, búnker... Las cosas más difíciles, ¿no? Del juego. El bossil lo va a conseguir muy pronto, estoy segura. Isabela. Creo que me falta... A ver, me falta poco. Me faltan tres o cuatro habilidades. Lo que pasa es que últimamente me da poco tiempo en farmear y tal en zonas de cantera. Pero bueno, a ver si me van saliendo revistas también en la granja y eso. Porque, por ejemplo, la granja y la comisaría las hago siempre. Granja y comisaría no las perdono nunca, ¿vale? Desde que han salido las hago siempre, 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 siempre. Entonces ahí, bueno, por lo menos la granja... Chicha, no es lo mismo ser patrocinador de YouTube que serlo aquí. Sí, es exactamente igual. Exactamente igual, Lealito. Exactamente. Con las dos... De las dos maneras apoyas al canal. Y de las dos maneras, en Discord, por ejemplo, tienes el rol de patrocinador del canal. En cualquiera de los dos lados, si tienes acceso a las salas exclusivas, a jugar conmigo en la noche del sub... Es todas esas cositas. Así que sí, sí, exactamente igual. Con la ventaja que tiene Twitch es que los que tengáis Amazon Prime o Twitch Prime os podéis hacer suscriptores premium. Con el patrocinador, vaya, Twitch gratis. Sin pagar absolutamente nada. Así que para vosotros, el que tenga Amazon Prime o algo así, es una ventaja. Yo soy Android y me quedan 14 días, 18 horas. ¿Ves? Lo de ellos es raro. Eso sí me cuadra más, ¿ves? Trimimam le quedan 14 días, 18 horas, que es un día y medio o casi dos más atrasado que yo. Que es lo normal. El que haya actualizado nada más llegar en Android, lo normal es que vaya un día y pico más atrasado que yo. Por eso estoy dando las guías para que... Así que... Sí, pero la última nota, no te fíes por la nota. Su santidad. Me tienes que decir lo que te pone que te queda de guía, ¿vale? A mí me quedan 13 días. Tienes que ver lo que... Última nota nos lo va a poner a todos ya. La nota solo llega hasta el día 15, creo. 14, 15. Pero yo ya voy por el 18, me parece, o algo así. Así que... Yo lo soy en YouTube, pero aquí no, no te preocupes, Lalita. O sea, perdón, Lalita. Lealito, no te preocupes, no te preocupes. O sea, está bien. Lo que pasa es que, claro, no apareces aquí como patrocinador, pero de igual, apoyas al canal y tienes en Discord. Si conectas Discord con YouTube y con Twitch, vas a tener el rol de patrocinador. Así que en ese aspecto. No eres un chicha, al fin conseguí el depósito hace unos días gracias a las misiones. La verdad es que está guay, ¿eh? Está guay. Esto para conseguir la moto, el que no la tuviera y ya se haya cansado. Oye, no es nada cara. Creo yo que es el objeto, entre comillas, más rentable que han sacado para comprar en el juego desde que ha salido. Esta guía de supervivencia. Así que, pero bueno. Pero bueno, ¿ves lo que os decía? AlexPic, AlexPic91. Venga esa ola, venga esa ola, tío. Crack, mastodonte, titán. Número uno. Muchísimas gracias por, ¿veis? Por hacerte suscriptor premium. Suscriptor premium con Amazon Prime. Así que, pues mira. Aprovechad de ahí el Amazon Prime para hacerse suscriptor premium. Recuerda, AlexPic, que si te metes en mi Discord y lo conectas con Twitch, pues automáticamente te dará el rol de patrocinador. Bueno, de suscriptor premium, que es lo que es en Twitch. Venga, pega unos mordijos. Anda, que no quiero gastar tontas balas. Venga, dale ahí. Vuelve las piernas. Vuelve las piernas, que se ha quedado quieto. Vuelve las piernas. Vuelve ahí. Venga, otro más. Ahí está. Se ha quedado engancha la valla, como mola. ¿Patrocinar es igual a suscribirse? Sí. Aquí es que los patrocinadores se llaman suscriptores. Y los suscriptores se llaman seguidores. Se llaman distinto un poco. Pero vamos, seguir aquí es gratis, me refiero. O sea, ser seguidor, le das ahí al corazoncito y es como ser suscriptor en YouTube. Por eso digo lo de suscriptor premium, ¿vale? Siempre aclaro para diferenciar un poco del suscriptor normal, por así decirlo. Decirlo. Vale. A ver que nos encontramos aquí, que hay mucha gente aquí. Hay mucha gente aquí. Si hay demasiada gente y no está aquí el cofre. Quiero saber si está esto. ¿Me verán o no me verán? Como vean, me la lían. Si no está aquí el cofre. Vale, no estaba ahí el cofre, con lo cual voy a hacer una cosa. Voy a pasar de esto. ¿Vale? De este cuadrado y luego los mato todos juntos estos arriba. Porque hay un montón de gente aquí. Pasamos de ellos. Como luego a los gordos no los mato. Igualmente. Matamos a este. Que está aquí en mitad del camino. A ver, que pase el toro aquí a la derecha. Y ya miramos a ver qué tenemos aquí. Vale. Esto si me gusta. Sierra por aquí. Sierra por allá. A ver si no me ve el gordito. No me ve. Perfecto. Nos agachamos. No me veas. No me veas. No me veas. Solo quiero ver dónde está la caja azul. Vale, aquí tampoco. Pues continuamos viaje. No hay caja. Continuamos viaje. Vamos para allá. Chicha, no deja bajar la calidad. Últimamente no está dejando. No sé por qué. Últimamente no está dejando. ¿El gollito va a transmitir en YouTube también? Bueno, transmitir no. Realmente lo voy a ir luego a subir. El gollito. Lo voy a intentar subir esta noche si puedo. Para que lo tengáis cuanto antes. ¿Vale? Para que la gente lo tenga cuanto antes. Porque a estas misiones vais a llegar la mayoría mañana o algo así. Así que... Pero bueno. Alex Pig, wow. Ya te sigo en Discord. Luego lo vemos. Pues sí. Tienes que enlazar Discord con Twitch simplemente. O lo tienes enlazado. Y Discord tarda unas horas en enlazarte. Si ves que no te enlaza en unas horas, dímelo y te lo hago yo manualmente. ¿Vale? Por si se me olvida a mí. Pero... Pero lo suele hacer Discord ya automáticamente. Lo que pasa es que tarda unas horas porque hace un barrido cada X horas para detectar a los... A los suscriptores premium y tal. Este gordo... Últimamente le estoy matando. ¿Vale? No hace falta matarle. ¿Vale? Este gordo no hace falta matarle. Yo en la guía que hice, este gordo no hace falta matarle para nada. Para nada. Yo últimamente le mato porque como la sierra hace tanto daño y simplemente veis que... Con dos o tres disparos se muere. ¿Vale? Pues no me merece la pena. Y así este pasillo ya lo tengo libre para poder moverme un poquito con más libertad. ¿Vale? Valga la redundancia. Lo que no tengo es casi agua, ¿eh? A ver si el asolador se mueve. Vamos a meter el asolador ya. Y nos quitamos de líos. Venga, vente para acá. Vente para acá, asolador. Vente para acá. Anda, a ver, un sitio ancho. Aquí, por ejemplo. Venga, vamos. Voy a intentar no gastarlas para del todo. Que ahora como estoy reciclando armas cuerpo a cuerpo. Voy a intentar las armas cuerpo a cuerpo no gastarlas del todo para poder reciclarlas. Que nada, mola. Porque las armas cuerpo a cuerpo tienen la ventaja de que tardan solo 10 minutos en reciclarse. No colmo las armas de fuego que tardan una hora. Entonces, se sube el nivel bastante más rápido. ¿Vale? Lo cual está guay porque solo me falta eso. Y la de otros, que la de otros también es una categoría que sube bastante bien. Poniendo latas. Pues cada 20 latas tienes ahí para 3 horas de reciclaje. A veces un poco menos porque se acumula ahí la chatarra. Que es algo que me fastidia un montón. Se acumula la chatarra del reciclador y deja automáticamente de reciclar. Pero bueno. El perro parece cansado. Eche la siesta, yo que sé. No pegues otra. Esa pala está casi degastada. Aprovecho nuevamente el asolador para gastar este tipo de armas. Este tipo de armas... Yo todo lo que haga menos de 30 de daño, normalmente no lo suelo usar ya. Todo lo que sea menos de un machete o una tubería de metal de las que hace 30 de daño. Que las modificaciones hacen 30 de daño. Todo lo que haga menos de daño de eso, normalmente ya no lo suelo usar. Tengo tantas armas que ya no lo suelo usar. Entonces esas armas, todas estas más bajas las suelo usar para estas cosas. Así que... Hay una manera de hacer la granja matando solo dos frenéticos, chicha. Estás equivocado. Hay una manera de hacer la granja matando solo un frenético. La manera de sacar dos frenéticos ya la hice yo en la guía. Pero solo hace falta matar uno para hacer la granja y puedes recoger todo. Así que... Tienes que correr más, tienes que dar más vueltas. Así que yo algunos que los mato. Porque sí. Eh... Hola amigo, buenas tardes. ¿Entiendes portugués? No. No. Solo hace decir... ¡Obrigado! Y poco más. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero bienvenido, eh. DRY HEAD91. DrY HEAD91, ¿puede ser? Gracias por pasarte igualmente. Wibrino, muy buenas. Eh... Chicha, ¿sabes? Sí, están trabajando en arreglar las de unerce en los iPhone 6 y 5. Más bien están intentando optimizar. Porque ahora últimamente han puesto... Eh... Han subido como las especificaciones que necesitas como un giga y medio mínimo para jugar, ¿vale? Y eso está dificultando en algunos móviles, eh. Chicha, muy chimpito el vídeo de los días de los muertos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Estás jugando por el PC? Sí. Eh... DrY HEAD, por... No. No, no, no. Estoy conectado al PC, pero juego desde una tablet. Mira. Ahí está. Pip, pip, pip. Estoy jugando desde una tablet, ¿vale? Una Sony Z2, creo que es el modelo. Así que... Como ven, no hay puntero de ratón ni nada. Me muero de sed. Me muero de sed. Tengo agua de esta. Ya es que las recompensas de la guía no las voy a recoger, ¿vale? Las recompensas de la guía voy a recoger solo, pues, las revistas y cosas así que vaya a usar y tal. Pero las recompensas de la guía no las voy a usar. Aunque yo tengo la versión completa, pero no la voy a aprovechar. O sea, aunque tenga la versión completa no voy a aprovechar la recompensa extra. Porque no voy a recoger las recompensas. Las voy a dejar ahí. En el buzón, ¿vale? Porque prácticamente todo lo que me dan, aunque me den armas, me den cosas y no me caben. Así que... ¡Qué grande lechicha! Gracias. No las... Yuraxes. Gracias. Rory Alexander, ¿qué te parecen las actualizaciones? Me parecen brutales. Veremos a ver, pero bueno. ¿Sabes para cuándo la actualización? Bueno, no lo sabemos todavía, Miguel Lorenzo. Primero tiene que venir el motel, que vendrá este mes. Antes, ¿eh? Así que... Tonga, Tonga. Chicha, puedo ser tu traductor. Vio un Brasil hace seis años. Gracias, tío. Muchas gracias. Doctor Head, quiero tu Prime. Sí. Es verdad, es verdad. Isabela, ¿qué dice ese vídeo? Yo lo hice con mucho cariño, ¿eh? ¿Puede me tirar una dubida? Disculpa, estoy hablando portugués. Tú, fala portugués, sin problema. Sin problema. Yo intentaré entender lo que pueda, ¿eh, Tur? Pregunta, pregunta. Pregunta que yo te intento contestar, ¿eh? Si lo sé... Si sé contestar, te intento contestar. A ver, vamos a matar a este. Y realmente, si me apura, se puede pasar la granja sin matar ningún frenético. Pero es una tontería estar corriendo tanto. El de la puerta es casi, casi, casi obligatorio. Casi. No del todo. ¿Vale? Este segundo frenético es exactamente igual. Este segundo frenético, si quieren, le matas. Si quieren, no. Porque ahora mismo yo me lo llevo hasta la puerta. Luego vuelvo aquí. Abro lo de dentro. Mato el de dentro. Vuelvo a sacar el frenético de dentro de la vez y voy corriendo. Pero es ridículo. Es ridículo. Muchas veces intentamos no gastar nada. ¿Vale? Y hay veces que es mejor gastar armas o gastar cosas. ¿Vale? Porque estamos ahorrando mucho tiempo. Si yo por no matar a este frenético, pierdo 10 minutos de tiempo, a mí no me merece la pena. Yo en esos 10 minutos hago mucho más. Consigo mucho más que el ahorro que me está dando ese frenético. Así que el tiempo es un recurso también, ¿eh? Así que... En la comisaría hasta que lo le recomiendas. No los yurases. Depende del armamento que tengas. Depende. O sea, para un jugador, yo por ejemplo, para mí, yo intento gastar entre 4 y 6 pistolas cada vez que voy. ¿Vale? Me llevo unas machetes para las 5 primeras oleadas. Y luego suelo gastar entre 4 y 6 pistolas que me dan como entre 15 y 20 oleadas. Más o menos. Pero depende de la cantidad de... Yo creo que es una buena media, ¿eh? Intentar gastar unas 4 pistolas está bien. Pero depende un poco también de los recursos que te da cada uno, la cantidad... Pero bueno. El chicha, no deja bajar o subir la calidad porque no eres confirmado. ¡Ah, amigo! Sirelfo. Tienes que confirmar con... Con el correo electrónico, ¿te refieres? Sirelfo o así, a lo mejor tienes que confirmar la cuenta. Puede ser. Dar Sharpin, gracias, tío. Me alegro que me gustaba el vídeo. La verdad es que yo lo hice con mucho cariño. Estaba un poco asustado porque digo, oye, al final cuando hablas de un país o de lo que sea, de una región, de lo que sea, hay que hablar con cariño. Lógicamente, para no ofender a nadie. Yo intento siempre no ofender a nadie. Y lo hice con todo el cariño del mundo. Más yo que... Que... Que México lo adoro. O sea que... Y este igual. Lo que decía. Si no le queremos matar, no le matamos. Pero que a mí no me merece la pena. Que por lo general de aquí, 10 disparos de pistola, no me merece la pena estar aquí llevándome a este de arriba y abajo. No me merece la pena. Si fueran frenéticos de verdad, de los de 500 de vida. Bueno, pero teniendo 200 y pico. Eh... Comencé a jugar a poco las de ahí. Quería saber cómo se consigue ese tanque de la moto. Eh... Doctor G-Head. Hay varias maneras de conseguir el depósito de la moto. ¿Vale? Una es en el búnker alfa. ¿Vale? En el cofre amarillo y rojo. Porque en el cofre amarillo también puede salir. Cofre amarillo y rojo. Eh... Del búnker alfa. ¿Vale? Y otra es aquí. Aquí también se puede conseguir el depósito de la moto. En el granero. Ahora lo veremos. ¿Vale? Cuando llegue ahí te lo aviso. Y luego, lógicamente, se puede conseguir, si tienes la versión avanzada de la guía de supervivencia, una de las recompensas. ¿Vale? Una de las recompensas es el depósito de la moto. ¿Vale? El depósito combustible. Aquí también se puede. Pero esa versión es de pago. ¿Vale? Es barata. Vale 5 dólares o algo así. Pero también se puede conseguir. Sí, está directito súper temprano. Y sí, Michael3821. Lo he hecho un poquito antes porque... Porque era de las Day y quería... Uy, este plano le tengo. Maldición. Bueno, me lo llevo. Me llevo esto, me llevo esto. Me llevo así las cosas más importantes. Bueno, ya veremos. A ver si hay... Aquí hay que hacer varios viajes. Lo que me interesa es hacer las misiones y ya está. Luego ya volveré a... A por lo demás. ¿Vale? Así que... Me voy a llevar el roble ya que estoy. Me voy a llevar el roble ahora que estoy. ¡Megaraptor! Chichar es mi guía. Adelante de Onel. Salúdame. Un saludito, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, me voy a poner la pechera, ¿no? Vamos a tomar el otro roble. Que es que luego, si no, cuando empiece ya a mover a los frenéticos de un lado para otro... Venga, ahí justo viene el toro. Justo viene el toro. Venga, me muevo aquí mientras se va el toro. Ramiro HGS. ¿Me saluda? Claro que sí, tío. Un saludito. De Soccer. Chicha, los radios han mejorado. He hecho uno de estos tamaños y me ha sacado unos 150 cupones. Los radios siguen exactamente igual. Siguen exactamente igual. Cada vez que sacan una actualización, siempre hay teorías para todo. Los radios han empeorado, han mejorado, siguen igual. Los radios no han mejorado. No han cambiado nada, absolutamente. Tengo un radio grabado que estoy a ver si lo subo. Lo tengo grabado desde el lunes o algo así. Y no me ha dado tiempo a ditarlo de la cantidad de noticias y cosas que han ido saliendo. Y, oye, por cierto, este mapa, este lado no lo he visto. A ver si va a estar aquí el cofre azul. Que aquí no me he metido todavía. Maldito toro. Venga, pasa. Pasa para adelante. Pasa, tío, pasa. ¿Me ha visto? Pero, tío, si estoy ahí agachado de espaldas. ¿Qué broma es esta? ¡Lul! Un lobo. Me voy hasta la salida, eh. Que el lobo me revienta. Y está aquí cansado el tío. Que el lobo pega un montón, eh. Cuidado. Si vienes un lobo, me meto en el inventario y me pongo a comer, pero... Vale. Me veo con los lobos estos. Que pegan, que no veas. Uh, esta pregunta no te la he entendido. Ah, vale, vale, vale. Sirelfo. Tiene que tener el tic entre otras. Vale, confirmado mi canal. No el... Vale, vale, vale. Perfecto. Sí, yo me imagino... Hombre, sé que... Eh... Teniendo... Siendo partner te deja seguro. Eso sí que lo sé, Sirelfo. Eso sí que lo sé. Así que... Muy buena, Óscar. Mira, por ahí te han contestado. Ahí, perfecto. Gracias, Tonga Tongas, tío. Que me hagas el traductor. Contéstale tú porque hay cosillas que... El portugués, hombre. Algunas cosas son bastante fáciles, pero otras... Madre mía, dificilillo. Los lobos malsanos con hambre y chicharrón. Ya te digo, venían a por mí, eh. Y dan... Dan miedo los lobos, eh. Cuando te vienen un par de lobos malsanos y un par de zombies de estos rápidos. Ojo, eh. Con el bolsillo extra todo será más fácil. Todo será más fácil el día que tenga el bolsillo extra dentro de 153 años. Pero de momento, vamos a ver si está aquí el cofre. Sí, está ahí el cofre, malditos. Malditos seáis. Bueno, me voy a cargar a los dos, ¿vale? Os voy a decir lo mismo, eh. Eh. Hombre, a este, si le podemos dar un golpecito por la espalda, mejor, ¿no? Si no me ven. Y nos ahorramos unas balas ahí, ¿no? Oh. Me ven. Estos hay veces que ven y no sé por qué. Va, pues entonces... Les vamos a marear un poco. Les vamos a marear un poco. Voy a intentarnos matarlos y llevarme el cofre igual. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Y ya está. Digo, si le doy golpeo por la espalda, bien. Digo, si no, pues nada. Vale. Esta es la manera de estos frenéticos no tener que matarlos, ¿vale? Simplemente hacemos esto. No nos da huesos. Vaya, por Dios. No lo había mirado si daba huesos, ¿no? Vamos para acá. Podemos reiniciar, ¿vale? Lo de siempre. Cambiar de sexo. Salir, entrar en el mapa. ¿Vale? Pero bueno. Normalmente con los frenéticos con que nos vengamos para acá. Más para la derecha. Los frenéticos ellos solo se dan la vuelta. Buena, chicha. Me ha salido un motor de los que puedes cargar a peso y moverlo. ¿Solo sirve de algo teniendo la moto? Sí. A ver. Te lo tienes que llevar con la moto y al reciclarlo al reciclador. Pero solo te lo puedes llevar con la moto. Si no lo tienes, lo tienes que dejar en el mapa. Sinceramente me da más miedo el lobo manzano que el grande. Pues, pues ahí, ahí, ¿eh? Ahí, ahí. No te creas, ¿eh? Hombre, la ventaja del lobo es que aunque dé miedo lo puedes matar. Que el grande, como no vayas ultra mega preparado y con de todo, no lo matas. Así que... Ayer fui a una zona de cantera roja y me salí el grande cuatro veces seguidas. ¡Qué suerte! Gonzalo Gabriel. A veces pasa. A mí me ha pasado una vez. Que me ha salido tres o cuatro veces seguidas. Luego de veces que vas... ¿Te acuerdas solo...? Eso sí que es verdad también. Que solo te sueles acordar de las que te sale tantas veces seguidas. Porque yo hay veces que luego muchas veces voy a zonas rojas, no me sale grande y claro, esas no me acuerdo. Pero las que me sale tres veces seguidas, digo, maldito grande, siempre sale. Siempre que vengo sale. Hombre, la cosa es que claro, nos acordamos siempre de los momentos malos. Es así. Es así. Hombre, me iría 47, pero bueno, me olvidé de contar que me salió el depósito. ¿Y eso lo avisas ahora? Hace unos cuantos días ya que nos avisas ahora. Pero bueno, eso es una notición. Eso lo tienes que haber puesto en el BOE. Le han salido en los periódicos. Lo tienes que haber avisado antes. Enhorabuena. Enhorabuena. A veces te ven aunque no hayas eliminado a nadie, Abraham. Es que hay algunos que están medio bugueados en la granja, eh. Te ven aunque vayas por la espalda. Pero no solo los minifrenéticos, eh. Los, los, los flacuchos también hay algunos que también te ven. En el cuadrante izquierdo, según entras en el primero, creo que, aunque estén de espaldas, te ven. Hay algunos que por lo que sea están ahí medio, medio bugueados. Así que... Vamos a ver. Aquí nos hemos metido antes ya. Tenemos que pillar al perro aquí, por cierto. Vamos a ver si es macho o hembra. Hembra, perfecto. Necesito hembras. Vale, mira. Tarea completa. ¿Esto es el toro? Sí. A ver. La sierra rápido. Que me quiero quitar. Algún flaco. No me ve el toro, ¿no? Sí, sí me ve el toro, sí. Sí me ve el toro, sí. Madre, se ha liado. Ahora sí que hay que reiniciar. Sí que hay que reiniciar que el toro... El toro no se da la vuelta. El toro no se da la vuelta. Estoy orgulloso. Perdí mi cuenta y en la nueva ya tengo las tres filas de piedra. Y para ir de acero para un búnker. Además ha sido divertido partir de acero. Su santidad. Pues sí, Juan Carlos. La verdad es que es divertido. Yo ahora me daría un poquito de rabia. O sea, a mí los juegos siempre... De las cosas que me han gustado es empezar. El inicio, tal, no sé qué. Pero claro. Ahora después de año y pico ya... Madre mía. Noni Gómez, chicha, habla. Muy buena. Lo primero, Noni. Habla con Kefir para que los lobos más alo den algo. Ya lo hemos hablado con ellos, eh. Yo ya se lo he comentado alguna vez. Que estaría bien que den algo, ¿vale? Que den algo. Que den carne, aunque sea, ¿sabes? Que lo normal de hecho sería que dieran un par de filetes de carne, ¿no? Ya que son más difíciles ahí de matar con un lobo normal. No sé si te lo tendrán reservado para más adelante. Porque se habló... Solo Fury. Pero bueno, pero bueno. Solo Fury, tío. Cuatro meses llevas ya. Cuatro meses llevas ya, tío. Cuatro mesazos. Ahí va, ahí va esa ola. Ahí va esa ola, crack, bastodonte, titán. Solo Fury, tío. Cuatro meses, señores. Es uno de los primigenios aquí. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Pues se habló hace tiempo cuando vimos también ese oso zombie que estaban preparando. No sacaron alguna imagen, ¿vale? Que a lo mejor hay un tipo como de carne infectada en el futuro. Y a lo mejor es algo que tienen ahí preparado para el futuro. Pero veremos a ver, veremos a ver. No podemos garantizar nada. Tengo que esperar. Voy a poner las latas que así las gasto. Y como van a venir un montón de zombies. A cerrar. Venga, aquí hay que matar 20 zombies. Yo no sé si los he matado ya los 20 zombies o no. Pero bueno. Venga ahí, ese granero. Ese granero. Piri, pipi, pipi. ¿Salís o qué? Cobardes, cobardes. Uy, qué zombie vienen. Calla, calla. Corre, chicha. Corre, corre. No, no. Tú no me veas, tío. Tú no me veas. Madre mía, espérate que nos va a ver aquí el toro. Su prima. No va a ver aquí todo Cristo. Que zombies vienen, ¿no? No sois muchos vosotros. ¿No sois como muchos? A ver, este que este muere rápido. Casi cambia de objetivo, tío. Madre mía, madre mía. Que vienen. Que vienen todos los primos. Vale, este. Ay, que se estaba medio muerto. Tarea completada. Genial. Madre mía. Ha venido para acá. Que van a venir también los... ¿Cuánto están veniendo aquí, tío? Qué locura. Podría haber iniciado y haberlo llamado poco a poco. Pero bueno, por perder menos tiempo. Es que... Vimba, vimba. Madre mía, que de gente, por Dios. ¿Qué de gente? ¿Qué nos han roto? Que vienen, que vienen, que vienen. Ah, estos son los toros, ¿verdad? Ah, no, son gigantes. Bueno, algún toro habíamos llamado, o sea que... No va a tocar cambiar de sexo igual. Esto ya no se va a dar la vuelta. Porque ya no se han visto. Han olido la sangre y ya no se van a dar la vuelta. Así que... Michael, chicha, estoy en zona roja de cantera. Y no deja de salir monstruos. Aparecen de la nada. Sí, se van reiniciando, ¿eh? Van saliendo algunos zombies de vez en cuando. O lobos. O bots. Así que... No, no acaban, ¿eh? No acaban. Chicha, decían que con mal olor era más probable que se abra el ganadero. No sé si te acierto. Isabela. Es mentira. 100% mentira. No creo, no, no. 100% mentira. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Me están haciendo gestos por aquí. Gestos técnicos. Bueno, esto me lo pongo. Esto lo dejamos aquí. Bueno, todo eso no me lo voy a llevar. Vamos a intentar llevarnos lo que sea. A ver, no me voy a poder llevar mucho en este primer viaje. Para lo que venía era simplemente para hacer las... Para hacer las misiones. Así que... Que además no nos queda demasiado tiempo. ¿Cuánto nos queda para hacer las misiones? Ábrete, que te he dado. Una hora, vale. Hay que matar aplastadores orondos y tres de esto. Bueno, ya que estamos aquí vamos a llevarnos lo que podamos. Chicha, me salió de vista pájaro. Zorike, una de las que quiero también. Otra de las... De las raras, de las raras. Guay, guay, tío. Pues se no era buena. Es una de las que quiero. Es una de las que quiero. A ver si... Bueno, voy a poder... Voy a recoger de aquí lo que pueda. Que serán solo dos o tres objetos. Me da igual porque aquí ya vendré. Haré más... Haré más viajes. Ahora de momento lo que me interesa... Uy, no me ha puesto comida encima, tú. Lo que me interesa ahora es matar a todos estos pequeñajos... Para que luego venga y simplemente tenga que... Eh... Abrir. Eh... Vamos, recoger lo que hay del granero y todo eso. Y ya está. Así que ya lo dejo todo limpio. Que así luego no me hace falta traerme ni armas ni nada. Simplemente ya en el viaje que venga luego... Esta noche o mañana cuando sea. Todavía le queda un día y pico a la granja. Para llevarme las cosas. A ver, vente para acá que hay que llamar a los frenéticos. Que se han quedado ahí atorados. Venga, veníos todos. Ahí está. El granero se ha abierto. Eso ya es buena noticia. El granero se ha abierto. Pero bueno, me da igual. Que todo lo del granero ya me lo llevaré. No me voy a poder llevar todo. Así que... Me da un poquito igual. La botella la voy borrando ya. Para que me libere un espacio. Venga, veníos chicos. Vení por aquí. Poca vuelta les he dado. Poca vuelta les he dado. Poca vuelta les he dado. Pero bueno, simplemente para ver que nos dan, ¿vale? A ver si nos hacen una revistita de cantera, ¿no? Pues nos han dado... Bueno, nos han dado unas cuantas cosas, ¿eh? Acero, no sé qué. Unas cuantas cosas. No he recogido todo lo que me podía llevar. No he recogido todo lo que me podía llevar. Pero es que los tengo aquí encima. Voy a llevarme algo de aquí, algún cofre, lo que sea. Y nos vamos a ir a hacer las siguientes misiones. Que hay que pasar por la base. Así que... Y no quiero que se me pase el tiempo. Pues no está mal. Otra modificación que no tengo. Que siempre está bien. A ver, que me llevo esto. Y vámonos. Me voy y ya vendría por el resto. Paso de que vea aquí al final un matrimonio frenético aquí por estar haciendo el moñas. Nos vamos. Y aquí ya simplemente hay que venir, hacer viajes, llevarse todos los objetos y ya está. Que había ahí acero, algún arma más, cositas. Así que... ¿Cuántas habilidades tienes para aprender? Pues no lo sé, el gollito. No lo sé. No las estoy aprendiendo por un motivo. Hasta que no acabe la guía, no quiero aprenderlas. Ahora te digo por qué. Dulux, Marvin, Chicha, ¿qué beneficios los tengo por ser subpremium? Pues la primera ventaja es que apoyas aquí al canal. Apoyas a que este canal siga adelante. Que oye, ya no está mal. Pero luego vas a tener emoticones exclusivos. Que estoy trabajando en ellos. En YouTube ya hay emoticones exclusivos. Lo voy a incorporar aquí también en Twitch. Tienes salas exclusivas en Discord. ¿Vale? En mi Discord. Para poder hablar conmigo. Y para jugar luego conmigo en la noche del sub. Cuando juguemos a lo que sea. A Puji Mobile, a Diva Daylight. A lo que sea que juguemos. Así que bueno. Muchas cositas. Y las habilidades no las quiero aprender todavía. Porque como en la guía, no sé si en algún momento me van a decir... En la guía ya me han pedido un día aprender dos habilidades. ¿Vale? No sé si en el futuro, cuando avance más la guía, me van a decir... Oye, aprende tres habilidades. Vale, entonces ya las tengo preparadas ahí para aprenderlas. Por si acaso. Imagínate que las aprendo todas ahora. Y mañana me pidan que aprenda tres habilidades. Como encima yo tardo tanto en aprender las habilidades. Porque los farmeos me dan muy poco porcentaje. Tardaría demasiado. Así que prefiero guardarlas. Que simplemente hay que esperar aquí... 10 días más. 13 días más. Hasta que acabe esto. Y ya está. Si te ha hecho una pregunta sobre el diario de Carlos Rui. ¿Tengo que hacer el reciclador? Etcétera, etcétera. Si no he hecho algunas misiones, me la dan. Que soy un noob y no tengo materiales para la naranja. No te hace falta. O sea, las misiones que no hagas. Una misión por ahí atrasada. Que no he echado algún día. No te hace falta hacer unas para hacer las siguientes. Hay algunas de estas. Estas por ejemplo son con tiempo. Estas sí que hay que hacerlas sí o sí. En 24 horas o las pierdes. ¿Vale? Pero las anteriores. Fíjate, yo tengo todavía la de cruza dos perros. Mejora tres paredes. Fabrica un generador. Esas todavía no las has hecho. Llega hasta la atalaya. Que simplemente irá hasta allí. O sea, que no le pasa por allí. Fabrica pinchos. Bata 10 zombies en la cátida de piedra caliza. Bueno. Cosas que me quedan por ahí. Que como las puedo hacer en cualquier momento. Mira, por ejemplo. Tengo aquí una de Fabrica 3 objetos de protección reforzada. ¿Vale? Son cosas que no las he hecho porque no me hacen falta. Pero es que cuando haga hoy los de Fabrica 3 objetos de protección reforzada. Que lo tengo hoy. Me va a dar dos misiones a la vez. Por eso esa no la hice. Digo, por si acaso me la hagan repetida. Y mira, al final me la han dado repetida. Así que... La revista de la zona montañosa. Sí, sí. Ya lo he visto, ya lo he visto. Con la emoción no le he dicho nada. Me he ido ahí corriendo. Ya lo tengo cerquita. De zona montañosa me faltan cuatro habilidades, creo. En Xfonsen 0-1. ¿Prefieres que me suscriba en Twitch o en YouTube? Pues decisión tuya. Decisión tuya. A mí me da más o menos... Me da más o menos un poquillo... Más o menos igual. De las dos maneras apoyas al canal. Así que eso es lo que a ti te sea más cómodo. En Twitch vamos a hacer más directos. Eso es verdad. Porque en Twitch voy a hacer directos todos los días. De lunes a viernes voy a hacer directos todos los días. Y en YouTube, los directos de YouTube van a ser seguramente directos grandes de las de los fines de semana. Siempre que haya una actualización. Siempre que traiga un juego nuevo. Por ejemplo, todo eso va a ser siempre en YouTube. ¿Vale? Lo que veas. Ahí decídelo tú. ¿Es posible llegar al IBE60 sin la guía completa? Sin la guía completa no lo sé. Completando la guía sí. Pero no sé exactamente si hará falta completarla entera o si te has perdido 4 o 5 misiones podrás llegar. Yo intentaría no perderme ninguna misión. Y de hecho, todos estos vídeos que estoy haciendo son con ese motivo. Lo estoy haciendo con el motivo de que no perdáis ni una sola misión para que podáis hacerla entera. ¡Ladysur! ¿Qué tal? ¡Hombre! En Hisponse 01. Tío. ¡Venga ahí! ¿Cuatro meses ya, tío? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno. Ahí vas ahora. Ahí vas ahora. Cuatro mesazos también. Muchísimas gracias, ¿eh? Sois de los antiguos ya, de los antiguos de Twitch. ¡Hola, chicha! ¡Hola, Roberto16! ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, con el reciclador basta. Con el reciclador basta. Para lo de Carlos Rudi, con hacer el reciclador te vale. Wiprino, ¿de qué sirve cambiar de sexo? Solo sirve para reiniciar el mapa. Cuando estás en un mapa, si reinicias el sexo, lo que haces es cargar el mapa otra vez. Es como si entraras, como si salieras y entraras del mapa. Estoy haciendo las tareas del vídeo que subiste ayer. Yo espero que ayude a bastante gente, pero bueno. Me refiero a si comprar la parte premium de la guía. Sí, 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 sí. Sí. Ten en cuenta que la parte premium de la guía te da más puntos, pero también te exige más puntos para subir de nivel. O sea, yo no voy a acabar la guía antes por tener la versión premium. Yo la acabo exactamente igual que todo el mundo. Que todo el mundo que tenga la versión normal. Porque me dan más puntos, pero también subir de nivel me pide más puntos. Así que estamos empatados ahí. Estamos empatados. De hecho, yo lo tengo más difícil, porque yo tengo que hacer más misiones. Sí que es cierto que me da más recompensa, pero yo tengo que hacer más misiones todavía. Así que lo tengo, para completar la guía entera, más difícil. Bueno, vamos a dejar esto y vámonos rápido a la zona de otra guadaña. No sé qué hacer con la guadaña ya. Ya no sé qué hacer con la guadaña. Uy, el wifi. Uy, el wifi. ¡Wifi, vuelve! ¡Wifi! ¡Wifi! Bueno, ya volverá. Ya volverá. A mí se me acumula el trabajo en las Dioner, Lady Sur. A mí hay bastantes días que se me acumula también un poco, eh. No te creas, no te creas. Bueno, se me acumula casi todos los días. No te vayas a pensar. Vale, vamos a llevar la sierra. Voy a dejar este machete aquí para... Estos son de los gastados para irlos usando en el reciclador. ¿Veis? Aquí tenemos otro gastado. Aquí tenemos una pala que esté en su sitio. Dejamos esto aquí. ¡Uy, el wifi! ¡Uy, uy! ¡Cómo va esto! ¡Uy, cómo va esto! ¡Uy! ¿Qué no es el wifi? Yo tengo aquí el... Tengo el router aquí a 10 centímetros, eh. O sea que no puede ser el wifi. Es los servidores. Vale, esta sierra así la dejamos aquí. Vamos a dejar la chuela de hierro. Vamos a dejar el roble. Que ya por suerte ha acabado todos los muros nivel 3. Así que ya el roble... No lo necesito tanto como antes ya. Voy a seguir necesitando roble, pero ya muy poco. Ya muy poco. Con lo poquito que vaya pillando la granja, todos esos sitios, me vale. Vale, nos vamos a llevar. ¿Cuántos serán, por cierto? Vamos a ver cuántos serán. El wifi al que llama está apagado fuera de cobertura. Y sabes, así, sí. Es así, es así. A ver, en cualquier zona bosque de pinos. Bueno, acá hay una zona roja porque si no, no vamos a matar bastantes. Roja de pinos. Vale. Y vamos a hacer ya la ropa reforzada que así la dejamos ya hecha. Por cierto. Voy a hacer... ¿Cuánto me pide... ¿Cuánto me pide esta ropa, por cierto? No, esta no, leches. Esta. Placa, hierro, cuero, pegamento... No sé qué, no sé cuántos. Esa es la mejor, construir la otra y hacer esto. Esta no la pide igual, así que... Pues nada, nos pillaremos aquí tres piezas de ropa. Las que estén aquí más desgastadas, que como no las pone enteras. Esto, si no veo nada mejor... Creo que eran tres, ¿no? Tres piezas. Y este casco. Me da igual si unas piezas son más caras que otras. Son materiales bastante básicos. Mira, este que está bastante desgastado también. Lo voy a mejorar ahora, que si no luego... Mira, voy a dejar aquí ya las palas, que este es su sitio. Vale. Estoy empezando a tener problemas ya con la gasolina. Que no me cabe ya. La gasolina no me cabe ya. Tengo los dos baules que uso de gasolina, de almacén de gasolina enteros. Y ya las estoy empezando a meter aquí donde puedo. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Esto cabe aquí. No, parte de goma no cabe. La borramos. Todos estos objetos que ya tengo un cofre para ellos. Si me cabe, bien. Y si no cabe, pues nada. Así que... Gracias, El Chicha, por tan valioso material que compartes. Muchas gracias a ti, Noek. Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí al otro lado pasando un buen rato conmigo. Claro que sí. No, otro viento que no puedo ver en vivo. Luis KMP 90. Lo siento, tío. Lo siento. Yo es que lo hago a los horarios que puedo. Es que no me queda otra. No me queda otra. A ver. ¿Qué nos pedía esto? Nos pedía cuero, cuerdas, placas de hierro, pegamento. Mira, tengo un dedo aquí que pillé en el convoy ayer. Y digo, lo voy a guardar ahí. Y ya iremos. Placas de hierro, calla. Aquí. ¿Y qué más pedía esto? Ah, sí, claro. Ostras, callo. Estoy pillando la ropa ya reforzada. La madre que me parió. Vale, y clavos. Digo, voy a pillar ropa reforzada. Voy a hacer ropa reforzada. Y estoy pillando la que ya está reforzada. Ole, ole, ole. Ole tú, Chicha, ole tú. Y clavos. Espérate que placas de hierro ya pillé, vale. A ver. Vuelvete otra vez a la ropa. Que la que está reforzada ya no la puedes re-reforzar. Anda que... Aquí está. Aquí hay un par de gorros. Pero la alguna más desgastado. Por aprovecharlo. Que me da igual porque esta ropa normalmente... Esta ropa no la suelo usar. Mira, aquí hay una chaqueta. Y aquí hay unos pantalones. Me he desgastado. Ah, me vale. Me valdrá, digo yo. Chaqueta. Ahí estamos. Vaqueros. Ahí estamos. Botas. Ahí estamos. Mira, tarea, tarea. ¿Veis? Dos tareas completadas de golpe, ¿vale? Dos tareas de golpe. Genial. Por eso, mira. No hacer alguna de las que hay atrás. Si no las podéis hacer ahora todavía, no os preocupéis. Chicha, ¿cómo me hago sub-premium? Deluxe Barbie. Pues tienes un botoncito por aquí arriba, a la derecha, abajo, o donde sea. Que te pondrá suscribirse. Vale, ahí te da varias opciones. O bien pagando lo que te pide Twitch. O bien, si tienes Amazon Prime, lo puedes hacer gratis y te da la opción de suscribirse con Amazon Prime. Pero para eso tienes que tener Amazon Prime. Yo también tengo el dedo. Tengo que ir al búnker. Yo lo voy a guardar de momento, por si acaso. Lo voy a guardar que estoy pensando en alguna cosilla. Pero bueno. Igual me hago una mano de dedos o algo así. No sé. Ya veré. Nada, no sé. Lo he guardado ahí porque fui al búnker. O sea, fui al convoy y me salió. Y igual, pues lo guardo ahí. Como las llaves de la comisaría. Las llaves de la comisaría estoy guardando llaves ahí. Absurdamente. Tengo ya como 20 llaves de la comisaría. ¿Para qué las guardo? Te digo la verdad. Aquí para ocupar espacio. 20 llaves ahí. ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Para nada? Lo digo yo. Pegamento. Aquí. Cuero. Cuerdas. Que al final cuerdas no me ha pedido. No, porque estaba yo pensando que me iba a pedir cuerdas. Esto aquí. Venga, rápido, rápido. El cuero este. El cuero está aquí. Vale, la lata la dejamos a la salida. Esto hay que modificarlo. Esto hay que dejarlo también en su sitio. La botella de agua a su sitio también. Botellita de agua a su sitio. Perfecto. Me voy a llevar 20 latas. Suficiente. Deja el plano en su sitio. Los planos los suelo guardar en estos cofres. Los he ido a canjear hoy, creo, además. Los planos que tenía repetidos. Y luego, cuando paso por el búnker, me los llevo. Vale, salía falta... Uh, se hace falta casco, pantalones y botas. Casco no tengo. Pantalones esos. Y unas botillas que tenga por aquí. Si no, mira, voy a llevar una de esas reforzadas que tengo por ahí. Así la voy gastando también. Una mano de dedos. Sí, sí. Es que igual me la hago una mano de dedos índices ahí o algo. Yo qué sé. Para cuando llegue Halloween, ¿no? Tener ahí el de la familia Adams. Yo qué sé. Alguna cosa así. Sí, yo la guardé. La primera vez en el iPhone sí guardé seis llaves para abrir todas las celdas y tener la camiseta. Que ya la tengo, la camiseta esa del comerciante. Pero luego la volví a guardar otra vez. No sé. Un baúl lleno de dedos. La verdad es que es un poco macabro, ¿no? El tener ahí un baúl lleno de dedos. Pero bueno. A ver qué nos falta. Deja este machete por aquí donde sea. Donde sea, ¿no? Déjalo aquí donde las almas. Madre mía, cómo está esto. ¿Cómo está esto? Equípate esto. Dejas el machete. Me voy a llevar una armita de fuego, por si acaso. Salgo un bot o alguna cosa así. Una pistola mismo. Vamos a modificar esto. Y creo que nos ponía cualquier... Oye, por cierto, la sierra. Le he aprendido el S rápido. Y no sé cuál me ha venido. Vale. ¡Uh! Pues el mango... El mango bueno. ¡Guau, tío! El mango bueno de la sierra. Pero el mango con raya. Sí, señor. Genial. Pues este lo haré pronto. Pues el mejor mango. Este me da dos durabilidad. Pero baja la velocidad. Y este durabilidad. Y encima sube la velocidad. Pues este lo hago luego. Genial. El mejor mango de la sierra. Ya la tenía para el máximo daño. Pero bueno. Me va a hacer que me dure más. Mica, ¿cuánto va directo? Llevamos... Espera, que he ocultado aquí el este. Llevamos 48 minutos. 48 minutos. Pero vamos, nos queda bastante rato. Oye, ¿por qué te vas, chicha? Hemos visto eso. Pero no ha modificado lo que llevas para modificar. ¡Uh! Vale. Llevamos esto. Llevamos esto. Me llevar otro... Otro arma cuerpo a cuerpo me tenía que llevar. Aunque esté medio desgastada. Porque si no, no me va a llegar. Esta cartana que está aquí medio desgastada. Me vale. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Y yo lo que me vale. Nos iremos ahora comidos y bebidos, por supuesto. Voy a abrir el perrito. Que es una hembra. Ahí está, Dora. A la caja. ¿Vale? Y esto lo voy a dejar ahí, por si acaso. Que me está salvando la vida de... Armaduras y tal. Bueno, de hecho me voy a llevar estas botas. Vale, llevo esas y llevo estas. Vale, perfecto. Venga, me la llevo aquí. Dejo las latas. En el baño de ácido de nuevo. Esto lo guardo para tener... Fijaos, aquí cosas para reciclar y cosas así que ya lo tengo petadísimo, ¿eh? Pero bueno, ahora lo bueno es que ya no necesito reciclar armas de fuego desgastadas. Con lo cual ya las desgasto todas, ¿vale? Las desgasto todas, con lo cual ya libero espacio. Lo mismo con la ropa. La ropa ya no me hace falta guardar ropa desgastada. Así que genial. Todo eso me está liberando mucho espacio, ¿eh? Mucho espacio. Y cuando lo haga también con otros y cosas así, pues ya podría ir guardando también menos cosas. Bueno, las latas y eso siempre viene bien. Que den aluminio ahí. Está bien. Michael3821. Chicha, esas modificaciones tienes que crearlas una vez, primera vez para siempre. Sí. Una vez para siempre. Solo las tienes que crear una vez y ya las puedes poner a todas tus sierras. Yo construyo ese mango y ese mango se lo puedo poner ya gratis sin gastar nada a todas las sierras. Así que... No, ¿eh? ¿De dónde saco gasolina? Tengo la motilabilidad, pero no gasolina. La gasolina la consigues en muchísimos sitios. Yo tengo gasolina a raudales. O sea, tengo gasolina a raudales. ¿Y eso qué? Gasto gasolina más de la que quisiera. Porque, mira, tengo esto. A ver, no está lleno lleno porque estas botellas quiero que sean al final depósitos, ¿vale? Pero al final está lleno. Y sí que tengo esta y otra llena de depósitos. No me cabe ya. En el búnker alfa es uno de los mejores sitios, ¿vale? Para conseguir gasolina. Y luego los envíos aéreos también suele salir gasolina algunas veces. En algunos sitios más te pueden dar gasolina, pero los dos mejores sitios... Bueno, ahora en la granja también dan gasolina casi siempre. En la granja dan gasolina casi siempre. Botellas normalmente de gasolina suelen salir en alguno de los cofres, de los sacos estos de harina y tal. A eso le sale casi siempre gasolina. Pero vamos, búnker y envíos aéreos. Gasolina. Chicha, ¿cómo hago subpremios? Yo te lo había dicho antes, Deluxe Marvin. Hay un botón por ahí que te pone suscribirse aquí. Depende si estás en la aplicación o estás en el... Te lo pondrá debajo de aquí del vídeo, por ahí arriba. Te pondrá en general en la pantalla o aquí si pinchas en mi canal. Te pondrá suscribirse aquí. Y ahí le das a suscribirse y ya te da las opciones ahí de pago o lo que sea que te pone. Y eso ya lo pone Cancerbero. ¿Qué tal? Muy buenas. Chicha, el siguiente mango de la sierra es mejor. ¿El siguiente mango de la sierra es mejor? ¿A qué mango te refieres? Bueno, no tengo la sierra encima, no lo puedo ver. El mejor es el que acabo de conseguir ahora, creo. Si no me equivoco. Si no me equivoco. ¿O es el de daño? No, el de daño tengo ya. No os creo con la duda. Bueno, da igual. Da igual. Nos vamos. Nos vamos que al final se nos acaba. Luego lo vemos. Cuando tengamos otro rato. Llevamos todo. Sí. Y rápido que se nos acaba el perro. Cualquier zona de pino. Bueno, si es la zona roja, ¿no? Las duchas del chicha matan a todos los gérmenes. Es lo mejor, Gonzalo Gabriel. Bueno, y es que esto te ducha, te alimenta. ¿Qué te diría a ti con unos pinchos ahí de madera? Deseando ver las calabazas que el año que viene no jugaba. Que el año que viene no jugaba. Será que el año pasado, ¿no? Cancerbero. Te estás ligando ahí. Te estás ligando. Dime la verdad. Dime la verdad. Es Anony Gomez, mola mazo. Es una gran profesora y compañera. Pues sí. Pues sí, pues sí. Una gran compañera. Ayer iba feliz a parmear por vida de la granja. Y vi diez veces tu vídeo, pero olvidé que no he tenido reparar el puente. Es verdad, tío. Hay que reparar el puente. Hay que reparar el puente. Si no, no puedes pasar. Si no, no puedes pasar. El mejor es el ergonómico que ese último. Yo también lo tengo. Ah, vale, vale, vale. Pues todo estoy yo confundido. Lo he mirado ahí súper rápido. Pues pensaba que será el bueno. No, no. Pues es verdad. Pues entonces no lo haremos. Bueno, lo acabaré haciendo. Pues yo todas las... Todas las modificaciones las voy a hacer. Yo voy a hacer todas las modificaciones. Pero claro, las que no son las mejores las iré haciendo poco a poco. Poco a poco. Ligil, chicha, la perrita era negra. No. Parecía negra, eh. Parecía negra. Pero no. Pero no. Los colores raros son los que estaban en el lado derecho. Es que el color ese azul oscuro, como se llame, parece negra la perra. Pero no. No, no. Hubiera estado bien. Hubiera estado bien. Pero no, no. Una lastimica. Venga, monte cosas. Y vamos a empezar aquí a cerrar espaldas. Hay que matar a momios. Cuidado que no me las mate, linda. Que no me las mate, linda. Que siempre estamos con estos líos, eh. Que me las mata el amigo leal. Y luego no me cuentan. Se queda tiritando este. Pero tiritando. Vale, otra. Ahí. Ahí estamos. Se queda tiritando con la sierra. Ahí se ha ido a jugar con un zorro. Que vienen, que vienen. Que vienen, que vienen. No escupen. Venga, a repartir leña. Vaya freos. Nos han escupido en extremis. Un plano, tío. Un plano. Pero bueno, Cancerbero. Renovando ahí. Tres mesazos ya. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Te dedico a esta muerte, Cancerbero. Ahí está. Cancerbero, tío. Tres mesazos. Sí, señor. Lluvia 86. Ahí está. No penséis que me vuelvo loco. Es que Lluvia 86 es Cancerbero. Que está ahí con la cuenta de su mujer. Ahí está. Muchas gracias, Cancerbero, tío. Un abrazo grande, eh. Un abrazo grande. Muchas, muchas gracias. Tres mesazos ya. Tres mesazos ya. ¿Qué tal, Coco Chicha? Gonzalo Gabriel. Muy bien. Coco siempre está bien. Eso es un crack. Pues mira, una que no tengo. Mango de metal. Perfecto. Todo lo que sea que no tengo, me vienen bien. Esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto me lo llevo y esto me lo llevo. Lo demás no lo quiero para nada. No. No ha visto. Justo cuando era el último paso digo, no avances más, Chicha. No, el grande no, tío. El grande no. El grande no. Hablando del grande. Hemos estado hablando antes del grande, ¿no? Que si salía tres veces seguidas o no sé qué. Pues aquí le tenemos ya. Aquí le tenemos. ¿Y dónde sale la vida el perro? ¿Y cómo se curan los amigos leales, Wiprino? Para todo eso tienes que ver mi vídeo de cómo funciona el amigo leal. Sencillo y sencillo. Gracias a ti por los ratos que nos ha de pasar. A ti, Cancerbero, tío. Crack. ¿No traes botas, Chicha? No me digas que no he traído botas. Hola. No, me las acaban de romper ahora. ¿Qué me ha salido? Envío aéreo. Está súper lejos, tío. Está súper lejos. Paso, 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 paso. Paso, paso, paso. Tengo bastante gasolina para ir, pero... No sé si me merece la pena. Realmente. Pasando. Que me queda un poco de... De tiempo de las misiones. No sé si nos deja ver anuncio para ir acumulando aquí... ¿Tal? Dios, baja la música de los anuncios. Guest Pro, Chicha. Yo estoy de que strass es Twitch. ¿Cómo me hago suscriptor premium? Suscriptor premium es como patrocinador de YouTube. Aquí lo que pasa es... Bueno, tienes por ahí una opción que te pondrá por ahí suscribirse... Y es pagado exactamente igual que YouTube. Además, el precio es exactamente el mismo. Lo único que tiene la ventaja es que si tienes Amazon Prime, ¿vale? Te sale gratis ese patrocinio, esa suscripción, ¿vale? Pero es igual que YouTube. Lo único que por aquí te pondrán algún punto por arriba, por abajo, no exactamente. Depende si lo ves en la aplicación, en el móvil, en el PC o lo que sea. O en la página web. Te pondrán en algún lado o en otro. Te pondrán suscribirse aquí. O suscribirse. Como acaba de hacer ahora mismo Miguel Lorenzo, 77. Con ese pedazo de miel, uno. Sí, señor. Sí, señor. Espera, espera, espera. Que le ponga a andar, que le ponga a andar, que le ponga a andar. Que le ponga a andar. Para ir aprovechando. Mientras que hago la ola mal tío andando. Miguel Lorenzo, 77, tío. Toma esa ola. Sí, señor. Muchísimas gracias, tío. Bienvenido a esa familia de suscriptores premium. Y recordad, los que seáis suscriptores premium o patrocinadores de YouTube. Que es exactamente lo mismo, ¿vale? Al final son maneras de patrocinar el canal. Uníos a Discord, ¿vale? Para tener el rol super guay de patrocinador, de suscriptor premium. Y tener todas las ventajitas que da. Hola, chicha. Perdona, ¿por qué quitan monedas? Gracias y saludos. No, no me quitan monedas. No, 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 no. ¿Quitar monedas? No, te dan monedas por ver anuncios. Laup1. Si ves anuncios, te da la opción de ver como 4 o 5 anuncios al día, ¿vale? Y con cada uno de ellos que veas, te da 15 monedas. Para que te las puedas gastar, sobre todo, pues eso. En energía. Porque las monedas se pueden gastar, creo que, solo en energía. Y en comprar gasolina. Que al final es lo mismo. Así que... No, ese grande no sube su daño, Michael. El grande de las zonas de farmeo, hace siempre el mismo daño. Siempre el mismo. No es como el grande de los saqueos. El grande de los saqueos sí que va subiendo el daño. Bueno, por lo menos hemos podido pillar ahí un... Hemos podido pillar un plano, ¿eh? Que yo, eso, plano que no tenga... Día que hemos rentado ya, ¿eh? Que cada vez va siendo más difícil que nos den planos que no tengamos. Porque cada vez vamos teniendo más. Con lo cual, es cada vez más difícil. Venga ahí, en el lomo. A ver, ¿qué viene el otro? Venga aquí. Uy, que gente se está juntando aquí. Madre mía. Se está liando, parda. Otro más. A ver. Quiero matarle yo, ¿eh? Por favor. No, que me lo quita el perro. Ahí le he matado yo. Bien, 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 bien. Es que si no, me lo mata Linda. Y no me cuenta para la misión. Vale, corre. Bien. Me lo he llevado. Pues debo llevar tres o cuatro ya. Con la tontería. Poca broma. Ya que estamos aquí, vamos a abrir los cofres. Que los cofres de las zonas rojas... Oh, claro que si comes, se te corta. Pantalones. Tío, en serio, que estoy abriendo un cofre. Déjame. Déjame tranquilo. Necesito pillar algo de carne. No tengo nada de carne. Chicha, ¿volverás a hacer la noche retro? Sí, sí, Gonzalo. La volveré a hacer. La volveré a hacer sin duda. Sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que no encuentro nunca un momento, un hueco para hacerla. Aparte que me quiero comprar un mando. Porque hay algunos juegos que se juegan mejor con mando. Y me quiero comprar un mando primero. ¡Lucy! Me instalé Twitch solo para no perderme ningún vídeo. Creo que ya te sigo en todas las redes. Genial, Lucy. Genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Además, es que los directos hay que vivirlos en directo. Es lo mejor. Lo mejor de los directos es que vivirlos en directo. Si no puedes, pues oye, los ves ahí en diferido. Y ya está. Menos de una piedra. Uf. Este ya no me escapo, así que... La tarea la hemos completado ya, por cierto. Seguro que ha salido de la tarea completada ya hace rato. Y estoy aquí ya dando golpes como un lerdo. Mata cinco aplastadores, horondos o agominaciones tóxicas. ¿No mato cinco ya? ¿Solo cuatro? Alguno me ha quitado a Linda y no me lo he dado cuenta yo. Ya te digo yo que alguno me lo ha quitado a Linda. Y he pensado que lo mataba yo. Pero bueno. Alguno más habrá, digo yo. Alguno más habrá. Por lo menos uno más. Bueno, aquí lo borrabe eso. A ver si cansamos a Linda para que no nos quite los siguientes. Oye, el 96% llevamos de la zona de... De la zona de bosque. Estamos ahí a punto de obtener otra habilidad también. No sé aquí en zona de bosque me quedan así habilidades chulas. ¿Qué viene, qué viene? Uh, un lobo de estos. Este me da igual que me lo quites. Este mátalo rápido. Me da igual que me lo quites. Daniel Cava. Te conocí por las de y chicha. Pero me caíste tan bien que aunque no juega nada. Pero de lo que subes te sigo viendo y queriendo por Daniel Cava. Un besazo y muchísimas, muchísimas gracias. Al final eso es lo que pretende uno, ¿no? Cuando hace vídeos, cuando dedica aquí su tiempo, su esfuerzo en hacer vídeos y hacer cosas. Al final eso es uno lo que pretende, ¿no? Hacer vídeos que entretengan, que diviertan. Uh, se está liando. Esto se va a descontrolar, ¿eh? Corre, corre. Mira, Linda. Bien. La había completada. Ya me da igual. Pega, pega, pega. Que tardamos menos pegando que esquivando. Y la verdad es que te lo agradezco, ¿eh? Te lo agradezco porque al final la intención siempre. Que estéis a gusto aquí. He descubierto tóxico. Ya nos podemos ir aquí si queremos, ¿no? Podemos ir a hacer una cosa mientras se reje... Bueno, voy a ver lo que tardan todavía, lo que queda para hacer las otras misiones. Aunque ya que estoy aquí... Bueno, sí, nos vamos a ir. Me voy a salir fuera para mirar porque no quiero estar mirando aquí el mapa, que seguro me pongo a mirar las misiones. Me sale el grande y me mata. ¿Te compensa llevar tan linda las misiones de matar a cierto número de zombies? Hombre, compensa, pero tienes que tener cuidado que no te los quite. Así que... Pero depende. Hombre, si solo vas a eso, si solo vas a matar a 5 zombies, pues si quieres no te lo llevas. Pero, por ejemplo, a la granja, que me dice, mata 20 zombies, me da igual que me quite alguno. Si al final voy a matar 40, ¿sabes? Me da igual que me quite alguno porque la granja, de todas formas, la quiero limpiar entera. Entonces depende de a qué zona vayas a ir. Gonzalo Gabriel, el 17 de este mes se cumple un año más o menos de que vi el vídeo del evento del barco y empecé a seguir tu canal. Gracias por las risas. Gracias a vosotros, chicos, por seguirme, desde luego. Ya he extrañado a Frostpunk y a los tuyidos, el gollito. Es que Frostpunk es un juego que a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta, me encanta, me encanta. Media horita nos queda. Pues mira, podemos hacer una cosa. Estamos súper cargados, pero... Nos vamos a ir al Booker. Ah, pero tengo que ir primero a la base. Hoy vamos a gastar gasolina aquí a Cajoporro, pero bueno, no me importa que se me sale por los ojos. Voy a ir al Búnker porque quiero... ¿Puedo ver anuncios todavía? Sí. Bueno, vamos a ver uno por lo menos. Porque tengo que matar torretas para la misión de los saqueadores. Creo que tengo que matar tres torretas. Así que vamos a ir, las matamos mientras se nos regeneran las de mañana, ¿vale? Las misiones de mañana. Y así, a ver si son otra vez de... Otra vez de... De tiempo. Y las vamos a hacer. ¡Lara Santos! Hola, solo paso saludar que estoy en casa. Lara, un besazo. Gracias por pasarte, aunque sea saludar. Claro que sí. Besazo grande. ¿Alguien sabe el código? El código del Búnker Alfa lo tienes en mi Discord. Te lo voy a poner ahora mismo. Porque en mi Discord tienes un... Tienes un apartado en el que tú escribes ahora mismo. Lo que estoy escribiendo yo. Que escribes aquí Bunker Code. Y el Discord te dice 80402. 80402 es el código de hoy del Búnker Alfa, ¿vale? Y eso... Por ejemplo, en mi Discord, una de las ventajitas que tiene estar allí. Hay un bot que tú le escribes. Le dices Bunker Code. Y el tío te dice... ¡Bum! El número. Te lo da. ¿Ves anuncios? Sí. Pues entonces ya sí que le podemos dar a caminar. Y así se va reduciendo mientras vemos anuncios. Chicha, ¿qué prefieres? ¿Puby, móvil o Free Fire? La verdad es que no soy un apasionado de ninguno de los dos juegos. Porque no es el dos juegos. A mí me gusta jugar a todo. A mí me gusta jugar a todo. Vaya por delante. Me gusta más PUBG. Me gusta más PUBG. Quizá porque lo he jugado más. Porque Free Fire he jugado dos o tres partidas. PUBG tampoco es que haya jugado mucho. Pero por ejemplo en PC sí que he jugado un poquito más a PUBG. Pero bueno. Son juegos muy parecidos. Chicha, ¿no vale Chromecast para Twitch? Oh, pues no lo sé. Yo diría que sí. Pero no. No lo sé. Ariza Gamers. No lo he configurado todavía. Llevamos... Te lo digo yo de viva voz. Llevamos una hora de directo ahora mismo. Una hora. Ariza Gamers. Que te veo ahí que por este time. Chicha, ¿qué piensas de las ventajas para empezar a jugar de nuevo? Skarman of One. Bueno. Bueno, esto se ha quedado... Se ha quedado truqui. Espera un segundo. Que cierro. Que tengo que cerrar y volver a abrir. Estoy aquí, ¿eh? No os penséis que me he ido. No me he ido a ninguna parte. Estoy aquí. Se ha quedado. A veces cuando ves los anuncios se queda ahí bugueado. Bueno. Es una manera de atraer a nuevos jugadores. Es una manera de atraer a nuevos jugadores. Yo creo sinceramente que no hace falta, ¿eh? Creo sinceramente que no hace falta. Creo que se puede conseguir todo bastante bien. Pero bueno. Ya sabemos que la gente... Hay mucha gente que si no consigue las cosas rápido... Se aburre. Se desanima. Y bueno. Son maneras de que la gente se enganche ahí al juego, ¿no? Un juego que ya lleva un año y medio casi. Anda. Ahora que me lo dices tengo que recoger mis cosas del búnker. Si es que no me da la vida. Pues amigo. Algunas veces se me han quedado las cosas en el búnker sin recogerlas, ¿eh? Los cofres. Que los he abierto y no me he podido llevar todo. Pero bueno. Chicha, a ver si un día haces Noche de Patros en Fornite. Fornite creo que he jugado una partida. O dos. En mi vida. Así que puede ser brutal, pero bueno. ¿Me recomiendas algún juego de historia para móvil? De historia. Depende de qué tipo te refieres. A mí me gusta... Daier, por ejemplo, es un juego guay. Es un juego guay. ¿Qué les pasa a mis cascos? Ah, que son transparentes, claro. Mis campos es que... Mis cascos es que son... Tienen esta tira verde. Pero claro. No se ve. Es transparente porque es verde. Igual que el croma que tengo detrás. Con lo cual el color verde desaparece. Así que es ahí... Mira, ves. Sí, los cascos ahí. Solo hay medio, medio transparentes. Está chulo. Vale. ¿No va a dejar ver el anuncio más? No. Pues nada. Hay que esperar a que nos baje la... La esta. Que va a ser en unos segundillos. Y me da tiempo a leeros. Ídolo, siempre ya te decidiste que móvil vas a comprar. Sí, Armando. Sí. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Ya está encargado. Ya está encargado el móvil. Sí, chat. Tus cascos se ven extraños con el croma. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Pero mola. Es un defecto ahí... Mira, aquí se ve negro también. Aquí. Ahí. Es así. Es que le he cambiado esta tira. Le he cambiado las... Las almohadillas y la tira. Y solo la tienen en verde. Entonces, digo, bueno, se va a salir así transparente. Pero es lo que había. Así que los cambié porque ya tenían... Estos cascos tienen cuatro años y pico. Que me han salido súper buenos. Pero esto ya estaba que se caía. Ya cada vez que acababa un directo o acababa de grabar, se me quedaban trocitos negros por aquí en el cuello y en la cara y tal. De trozos ya de la almohadilla que estaban ya desechas. Así que... Ariza Gamers, ¿cuánto llevas en YouTube? Pues en YouTube llevo ya... ¿Cuánto llevo ya en YouTube? Dos años y medio, creo yo, más o menos. Dos años y medio, más o menos. Aunque subiendo así vídeos más seguido, más... Ya a diario y no sé qué tal. Yo creo que como un par de años. Más o menos. Tiene cascos invisibles. ¿Qué móvil es? Ya lo veréis, ya lo veréis. Ya lo veréis porque... Cuando lo vea y lo pruebe y tal, ya lo... Ya lo veréis. No me preocupes. A ver qué tal va, a ver qué tal va. Es que ya con... La tablet ya no da más de sí. O sea, la tablet ya tiene unos años. Ya se va quedando justita. Lleva con mucho lag. Para jugar a ciertos juegos como PUBG o cosas así, es imposible. Es imposible. Así que ya tenía que cambiar de móvil, que al final es una herramienta de trabajo. A mí... A mí realmente... Yo soy un poco friki de los móviles, ¿eh? Yo con un móvil... Yo seguiría todavía con el Nokia 3310 o lo pasillo. O sea, a mí... ¿Qué quieres que te diga? No, no, no... No soy muy friki de la tecnología. Pero es que esto es una herramienta de trabajo. Entonces, tenía ya que cambiarlo sí o sí. Sí o sí. Sí o sí por... Porque si no... Fijaos aquí en la base que tiene unos lagazos. Que no veas. Que no me importa mucho porque la base no es un sitio muy problemático, ¿no? Pero... Aquí no se suele pelear uno. A no ser que encerremos saqueadores, como hemos hecho alguna vez, ¿no? Pero... Pero... Pero bueno. Ya hacía falta. Hacía falta cambiar el móvil ya. Así que nada. Lleva ya unos meses ahí ahorrando para poder cambiar de móvil. Eh... Y ya he podido al final cambiarlo. O ya voy a poder cambiarlo, vaya. Esto aquí, esto aquí. Esto por aquí. Estas vendas. Pim, 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 pim. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Tornillos. Tornillos hay que dejar aquí también. Si ya tengo de sobra. Son para modificaciones. Vale. Tabaco. El tabaco y el teléfono móvil. Tabaco si no me cabe. Ya empiezo a borrarlo. Sí. El tabaco ya tenemos el máximo. Que tengo estipulado para almacenar. Así que fuera. Teléfono móvil. Móvil, 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 móvil. Vale. Vale, al búnker. Me voy a llevar. Venga, las armas que me llevo también. Esto también, esto también. Esta ropa también me puede servir. Esto también. Esto lo guardaremos ahora. Esto me lo llevo. La comida me la voy a llevar toda. El agua no. La katana nos la podemos llevar también. Hay que ponerle al amigo leal. Hay que ponerle comida sí o sí. Que me tiene que abrir una puerta del búnker. Importante. Aunque no sé si me va a dar con dos filetes, eh. Trece minutos. Le vamos a poner algún pavo al pobre. Que igual con trece minutos no me ha tiempo ni a llegar. Vale, ponle un par de pavos ahí. Ponle un par de pavos crudos. Para que varie un poquito la dieta también, ¿no? Voy a comer siempre aquí filetes. Venga. De sobra. Una hora y pico. Así luego si nos movemos de zona, sigue estando ahí. Vale, alcohol no sé si me cabe ya. Sí, mira, justo me cabe una botella. Aunque bueno, esta cerveza la iré quitando e iré metiendo más alcohol ahí. Agua. Agua. Vale, la lata lo dejamos. Y lo demás me lo llevo todo. Perfecto. La lata es al reciclador. Según llegamos aquí. Mira, justo tres. Borramos la chatarra. Para que quepa más. La chatarra no la quiero para nada. Tengo más metal del que puedo gastar ahora mismo. Hace que no gasto metal en casi nada. Gasto metal alguna vez en las chuelas de hierro o cosas así. Pero machetes y cosas así. Hace meses que no he construido un machete. Nico Torres, hola chicha. Saludos a Argentina. Recién me estoy uniendo. Pues bienvenido, tío. Abrazo grande. Polo todo verde menos los cascos de oreja. Así serían cascos de la NASA. Sí, sería buena idea. El Samsung S7 Prime funciona genial para el juego. Bueno, yo me he pillado otro distinto. Mira, si esto me pilla de camino. Qué alegría. Y qué alboloto. Aunque ya... Anuncio es nada. Así que a tirar de gasolina. Ahí está. Se la paga de gasolina. ¿Para qué sirve el alcohol? El alcohol sirve para calentarte en las zonas heladas. Yo no lo suelo usar nunca. Pero bueno. Por si acaso sirve para algo más, ahí lo guardo. Pero bueno, en principio sirve para eso. Para calentarte en zonas heladas. El Gamer345. Un saludito, tío. Y a ÁngelWTF07 también. Saluditos. Ah, bueno. El alcohol... El alcohol, alcohol. Pensaba que decías el alcohol fuerte. Claro, depende si es el alcohol o el alcohol fuerte. El alcohol fuerte es este para calentarte. El alcohol para hacer... Para hacer botiquines, claro. Lo mezclas con vendas y haces botiquines. Ven aquí. Que no... No quiero que se me canse el perro de ir al búnker. Que me tiene que abrir ahí alguna puerta. No te cansen mucho, eh, bonito. No te cansen mucho. No hemos venido aquí a cansarnos, eh. Hemos venido a ver si hay perro. A ver si hay... Cosa guays. Carne necesito. Así que no te vas a escapar. Ven aquí. Dame tu deliciosa carne. Pillo esto y me voy. Pillo esto, el otro y me voy. Chicha, ¿tú reciclas ropa con full de durabilidad? De momento no, Triviman. De momento no. Más adelante a lo mejor cuando me empieza a sobrar. De momento no me sobra. O sea, me refiero a no me sobra. Tengo más de la que voy a gastar. Pero de momento no tengo todos los baúles que quiero llenos de ropa suave. Una vez que tenga los baúles de ropa suave que tengo estipulados para ellos llenos, pues empezaré a reciclarla seguramente. Pero de momento... De momento no. De momento creo que tengo como seis baúles llenos de ropa suave. Y llenaré unos siete o así más o menos de ropa suave entera. Ya veremos a ver. Pues estoy en remodelación de la zona de la ropa. Estoy en remodelación. Porque seguramente donde la ropa voy a guardar también objetos así especiales. Así que... Pero bueno. ¡Blanca Ruano! De verdad que no me explico cómo llegaron a fallar de martillos alguna vez si eres el rey del paporsi. Pues sí. Pero exceptuando martillos. Porque los martillos los odio. Los martillos los odio a muerte. Es el peor arma del juego. Y debería estar extinguido. Así que se ve muy HD tu directo. Gracias al fenomenal. Y como los destruía todos y no los guardaba, los destruía aposta por odio. Por puro odio a los martillos. Pues luego vinieron, hacían falta y... Y no tenía. Así que bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Para cuándo la ropa táctica? No lo sé. Ojalá venga en algún momento. La ropa táctica, la mochila también, de asalto, todas estas cosas. Que estaría bien, ¿no? Que sacaran nuevos objetos de esos. Además, tampoco es tan difícil incorporar nuevos objetos de ese tipo al juego. Me refiero. Pues esto lo diseñas. Sí, vale. Tiene su trabajo diseñarlo. Pero que te puedes basar en los diseños de otras cosas. Y esto ya lo tienes medio diseñado. ¿Vale? Hacerte la ropa de Kevlar. La ropa de asalto. Y la mochila igual. Simplemente hay que hacerle más huecos. No es tan complicado hacer esas cosas, creo yo. Y se podrían ir incorporando de vez en cuando, ¿no? Esas cositas que en teoría están ya previstas. Así que... Pero bueno. Oye. No me meto, no me meto. ¿Dónde no me llaman? A ver. Ropa. Vale. Menos casco. Vale, peche la tengo. Pantalones. Hay que pillar unas botas. Tiene que tener botas. Así. Botas. Y casco me llevo uno también, porque el otro no está entero del todo. Y de esto. Vamos a dejar aquí cosas que no me valen para nada ahora mismo. Ya me las llevaré. Vale. Este arma sí que está entera. Esta y esta también que están enteras. Vale. Llevamos comida. Armas de fuego. A lo mejor alguna más. Mira, ya gastamos estas. Están no silenciadas, ¿no? Ya gastamos estas que están aquí a la mitad. Lo vamos quitando de encima. Llevo sierra. ¿Cómo está la sierra? Bueno, creo que es suficiente. Ahora, vámonos. Vamos al piso 4. Voy a matar unas torretas que me hacen falta para una de las misiones. Me faltan más. Así que... Pero bueno, ya voy preparando para... Hey, chichabuete 5 de alcohol. Oh, ni loco. ¿Qué dices? ¿Bebiendo estas horas? No es propio de mí. Stream de last day. Pensé que solo hacías de Devadela y Frostpunk. Pues es anticus. Eso es porque no me sigues desde el principio de los tiempos de Twitch. Porque en Twitch ya he dicho que voy a hacer directos de todo. De todo. De last day y de todo. De todo. Y hacemos también de Frostpunk, de Devadela, de Clash Royale. De Miss Survival. Empezaremos seguramente con Skun. Muchas, muchas, muchas cosas. Muchas cosas. Y last day, por supuesto, también. Entre semana, si son directos como este, que es un directo tranquilito, entre semana, para echar aquí el rato, hacer una misióncita, no sé qué tal. Lo vamos a hacer en Twitch, siempre. Siempre que sea uno gordo de fin de semana, o una actualización, lo que sea tal, pues nos iremos a YouTube. Hola, chicha, ¿cuánto queda de directo? Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. Por lo menos, por lo menos una hora. Por lo menos una hora. No te puedo decir si mucho más. Pero por lo menos una hora. Habitualmente hacemos hora y media directo en Twitch por las tardes, pero hoy, como he empezado antes, haremos más largo. Rodi, hola, chicha, recién llego a la oficina. ¿Cuánto va directo? Llevamos una hora y cuarto. Llevamos una horita y cuarto. Vale. Aquí nos vamos a poner machete. Vamos a matar esto rápido. Vamos a poner esto aquí. Ven aquí, guapete. ¿Eh? ¿Me han visto? ¿Se me ha agachado? Bueno, no iba bastante pegada a la pared, seguro. No iba bastante pegada a la pared, ya te lo digo yo. Hay que pegarse más a la pared, chicha. Ya me han roto algo de ropa. La pechera, ¿verdad? Sí. Algo más. Y la potas. Vale. Esta puerta... Uh, tique rojo. Esta puerta, si tenéis amigos leales, hay que venir siempre. Porque esta puerta, a veces, da acero. A veces. No muchas, pero a veces da acero, eh. Chicharrón, ¿cuándo habrá nuevo episodio de Mist? Uh, un tique verde. Ah, no. Uh, cobre. Sí, 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 sí. Está viendo el tique verde, el reflejo del tique verde que tenía. Mira, cobre, que es como acero. Genial. Lo dije, eh. Que esto da a veces acero. O cobre, que es prácticamente lo mismo. Pues voy a subir vídeo de mi survival en cuanto acabe el directo. En cuanto acabe el directo, hay nuevo capítulo, obviamente, en YouTube. ¿Dónde puedo conseguir placas de acero? Pues mira, aquí, en el piso 4. Es uno de ellos. Uno de los sitios. Vale. A ver si no se nos cansa el amigo leal. Antes de llegar a la otra... A la otra zona. Que estaría feo. Estaría feo. Que me tiene que abrir la otra puerta. A ver si me va a dar, eh. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar, en vez de correr tanto, aunque me peguen un poco más. Vamos a intentar matarlos rápido, ¿vale? Para que el amigo leal no pegue tanto. Ahí vamos. Y no se canse tanto. Vale. Aquí. Sierra. Y machete. Nos comemos esto. Dereco. Chicha. Soy nuevo en el canal. Pues bienvenido, tío. Un saludito y muchas gracias por pasarte. José ProGamer. En el acero puedes conseguir en muchos sitios. Sobre todo el mejor sitio para conseguir acero es el reciclador. Recicla pilas. Recicla relojes de oro. Cosas así. Es el mejor sitio. Luego puedes conseguirlo, por supuesto, en la zona de nieve. En el piso 4 Bunker Alpha. Es que ya puedes conseguir el acero en un montón de sitios. En un montón de sitios. En la granja puedes conseguir cobre para construir el acero. Muchos, muchos, muchos sitios. Muchos sitios. En los saqueos, por supuesto. Si viene el otro tóxico, paso. Paso que ya son muchos. La otra dominación, quería decir. Así, así. De poquitos en poquitos, eh. Ahí está. Voy sin pantalones. Soy un exhibicionista. Vale. Torreta. ¿Qué tenemos por aquí medio desgastado? Bueno, está más desgastado todavía. Ahí vamos. Nuevo vídeo de Miss Survival. Sí, sí. Cuando acabe el directo, si va todo bien, lo tengo preparado. Lo tengo que subir luego. Y lo haremos esta noche cuando acabe. Ahora española, entre las 9 y las 10. Más o menos, me imagino. Por ahí. Y ya queda muy poco. De Miss Survival queda... Queda poco. Javi Munguía. Pero vístete, cochino. Perdona. Será cochina. Porque mi personaje es una chica. Así que habla con propiedad. Chincha, ¿cuánto tienes jugando? José Pro Gamer. No sé si te refieres al directo, que llevamos una hora y 20. O lo que llevo jugando yo al juego que llevo unos... Llevo desde junio del año pasado. O sea que he hecho cálculos. 15, 16 meses. O algo así. El primer vídeo lo subí en julio del año pasado. Así que empecé en junio. Que precisamente me lo recomendó un suscriptor. Que desgraciadamente no sé quién fue. Porque oye, estoy bastante agradecido de que me recomendara este juego. Que justo acaba de salir. O sea, acaba de salir ese mes. Llevo jugando al juego desde que salió. Y ya te digo, junio del año pasado. Ya te digo, ahí está la prueba de que en julio subí el primer vídeo. Además, subí el primer vídeo el 13 de julio, que es el cumpleaños de mi novia. O sea, que siempre me acordaré del día que subí el primer vídeo de Last Day. O sea, que no descanso ni el día del cumpleaños de mi novia. No tengo vergüenza. No tengo vergüenza. Moríos ya, moríos ya. No tenéis que oscuráis. Aquí os vais para el hoyo. Ahí está esos tickets rojos, sí señor. ¿Qué me das tú? Los cofres no os preocupéis porque al búnker le queda bastante y vendré a recoger los cofres. Vale, ahora para no perder tiempo, voy a matar las tres torretas que me hacen falta. Y luego nos iremos a hacer las misiones. Que por cierto, como me pidan hacer alguna misión del búnker, vamos a ir fastidiados. Pero bueno, vamos a ver cuándo nos queda. Chicha, recién llego y ya me dan mala noticia. ¿Por qué le queda poco al mist? Al mist le queda poco porque no hay más contenido. Es que no hay más contenido ya. 10 minutos queda de esto. Para nuevas misiones. Es que no hay más contenido. Mist Survival tiene el contenido que tiene. Y una vez que hayamos explorado todo y recogido todo, hasta que no haya nuevas actualizaciones. No tiene sentido seguir jugando a Mist Survival. Jugaremos ya digo a otro juego de supervivencia. Seguramente será Skum el elegido. Para sustituir a Mist. Pero que Mist volverá, ¿eh? O sea, Mist no lo voy a abandonar. Que Mist es un juego que me parece que tiene un potencial tremendo y que va a volver al canal, ¿eh? O sea que... Ya lo bueno, que gusto poder gastar las pistolas del todo, ¿eh? Así que... Javi Munguía no tiene vergüenza alguna. Un día tan bonito tuve dándole a los videojuegos como un adolescente. Así es, así es. Así es. Pero bueno, la vida. Oye, jugar también es bonito. Claro que sí. Sí se puede destruir torretas con pistolas y modificaciones, sí. Sí, sí se puede, sí se puede. Bueno, esto lo recogeré ya cuando venga. Hemos roto ya una torreta, ¿no? Esta sería la tercera. Antes de estas dos, me refiero. Me va a faltar pistola, así que... Uh, cárgate este ya, que está medio desgastado. He casi ido librando huecos, que es que si no... No, dispara esta. No, este no tiene muchas modificaciones de estabilidad, así que dispara poco a poco. José ProGamer, no puedes ver tu directo porque me voy a la preparatoria. Pues suerte, tío, suerte, no te preocupes. Lo resubiré luego a YouTube por si alguien lo quiere ver, se lo ha perdido, lo que sea. Maxichicho, hola, soy nuevo. Empecé hace tres días porque vi tus vídeos. El juego está mortal. El juego es muy bueno, el juego es muy bueno. Fíjate, llevo jugando casi un año y medio ya y no me aburro, así que es muy bueno, es muy bueno. Muy, muy bueno. Qué bueno que las pistolas no fallen. Esto es una maravilla. Vale, vamos a poner esto y esto. Con esto me valdría ya, pero... Ya que estoy aquí, avanzo y abro la siguiente sala. Porque así podemos llegar a donde el amigo leal. La otra sala del amigo leal. No, no, que quiero dar al flaco. No lo des al gordo. Quiero dar al flaco. Ahí, ahí. Ahí te has quedado la puerta. Ahí esa es tu perdición. No, no, que se me cansa el amigo leal. Que se me cansa el amigo leal. No te me canses. No te me canses que me tienes que abrir otra puerta, tío. No te me canses todavía. Aguanta. Aguanta, despierto. Un poquito más. Aguanta. Ya, los perros no los hacen como los de antes, eh. Los perros ya no los hacen como los de antes. A ver, métete para acá. Y este le voy a matar aquí. Le voy a intentar reventar. Pero así a lo loco, eh. Sin que me perro ataque. No le pegues, no le pegues, no le pegues. No te canses. No te canses. Que si no, no voy a poder abrir la otra sala. El piso 4 es horrible, sí, la disurre. El piso 4 es... Sobre todo que tienes que gastar bastante. Tienes que gastar bastante. Que es lo malo. ¿Cuánto queda para esto? No sé que me pidan destruir una torreta en las misiones. Y las tenga aquí al lado. 6 minutos. Va, me da igual. Voy a romper esta torreta. Y si me pide más, pues ya la romperé. Si quiero abrir esta sala. Ahora que estamos aquí. Solo me cuesta romper esta torreta para abrir la sala esa. Aguanta más Coco que todo eso, ya te digo. Coco aguantaría mucho más. Pero claro, me dan aquí un perro. Tú sigue disparando, chicha, ya ahí al aire. Claro que sí. Venga, para adentro. Para adentro. Aquí no suelen dar nada muy bueno. Bueno, el cofre bueno suele ser otro. Me callo. Chicha, venga, hasta luego. No suelen dar nada. Venga, me voy, eh. Ha sido un placer. Venga. No suelen dar nada muy bueno. Creo que es la primera vez que me dan algo bueno en este cofre. Creo que es la primera vez que me dan algo bueno en este cofre. Una Glock 17. Y encima ya con el laser verde incorporado. Que bueno, esa modificación ya la tengo. ¡Madre mía! Siempre me han dado aceite para armas, tela. Cosas malas. ¡Malas! ¡Buah! Tío, no me lo creo. No me lo creo. Una pistola. Bien, bien, bien. Me alegra, me alegra. Franzurtur. ¿Ya no funciona el bug del disparo rápido? Hace mucho que no. Lo perrigieron hace muchísimo. Ya hace varias actualizaciones. Era divertido, la verdad. ¿Tendría que poder poner al perro modo activo-pasivo como en otros juegos? Sí, señor. Cancerbero. Esa es una magnífica idea. Deberían poder, ya que lo tienes entrenado, que tú elijas cuando quieres que ataque y cuando no, para que reserves el perro para cuando tú quieres que ataque. Claro que sí. Así que sí, Oscar. Es que, joder, macho. Oscar Azteca, tío. La primera vez que me dan algo decente ahí, eh. Ya te lo digo. No me hayan dado nada bueno nunca. Ahí. Así que, terrible. Esto me lo he llevado, por cierto, ya que estoy aquí. No. Venga, vamos a arreglarlo. Es difícil encontrar a los perros porque tengo tres. Dos machos y una hembra. Hay que ir a... El mejor sitio para encontrar perros es en la granja. La granja siempre tiene garantizado mínimo uno y la mayoría de las veces te van a dar dos. Así que, si vas a la granja habitualmente y luego los envíos aéreos te salen de vez en cuando. Pero bueno, Carolina Morales. Pero bueno, Carolina Morales. ¡Qué sorpresón! Un besazo y una ola, eh. Un besazo y una ola, eh. Que tú... ¡Eh, eh, eh! Madre mía, Carolina. ¡Muay! Que te quiero un montón. Muchísimas gracias. Cuatro mesazos también tú aquí. Pero bueno. Pero bueno. Qué locura. Mucha gente ya con cuatro meses aquí, eh. En Twitch, eh. Sé que hay mucho más en YouTube, pero... Pero madre mía. El banco económico. Vale, 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 vale. Perfecto. Caminante. Lo miraré. De todas maneras estoy mirando lo de las modificaciones. Lo miraré, lo miraré. Gente, lo mira así como súper rápido. Digo, este es el bueno. Y no, no, no. Estamos liados. Hola, Brian Gamer. Muy buenas, tío. Muy buenas. Estamos muriendo de sed, eh. Ahora veremos algo. Antes de irnos del búnker, nos vamos a mirar a ver qué misiones nos dan. Que ahora vamos a empezar las del día siguiente, ya, eh. Recogemos esto. Me viene bien porque nos estamos muriendo de sed. Vámonos para arriba. A ver qué misiones nos piden. Carolina. Guapa. Brian Gamer. Estoy suscrito a tu canal de YouTube. Pues muchas gracias, tío. Muchas gracias. Hazte seguidor aquí también, ¿vale? Que para hacerte seguidor aquí es súper fácil. Solo pinchar el corazoncito. Y ya está. Gratis. Igual, totalmente igual que en YouTube. ¿Algún lugar especial para conseguir llaves inglesas? Igual. En el búnker alfa hay varios sitios donde van llaves inglesas. Y luego los envíos aéreos también. Suele salir alguna llave inglesa de vez en cuando, ¿vale? Y luego granja, comisaría, todos estos sitios también. De vez en cuando sale alguna cosita más. Salen algunas más. ¿Cuánto queda de esto? Tres minutos. Mira, voy a recoger las recompensas estas. Vale, mira. Como la recompensa básica nos manda aquí una revista de bosques. De bosques de roble. La pillo y la prendo. Esta sí. Esta sí que las... Las suelo pillar. Las armas y todo esto, fijaos. Aquí tengo todo lo que me han dado. Que ahí se va a quedar. Todo esto es lo que me han dado en la guía de supervivencia. Un lanzagranadas. Cosas ahí. Traje SWAT más AK-47. Pero bueno. No lo voy a recoger. Si es que todo... A mí prácticamente todo lo que me han dado en la guía de supervivencia no lo voy a poder aprovechar. Prácticamente. Bueno, no lo voy a querer aprovechar de momento porque no tengo sitio para guardarlo. Así que de momento se va a quedar ahí. Así que... Las revistas y esto que me den... Pues mira, bien. Experiencia. Guay. Me ahorran ahí un poco de... De camino. Vale. Vamos a ver qué nos llevamos de aquí. Vamos a dejar aquí los tickets. Vamos a ir dejando ya lo que dejemos aquí. Lo que nos llevamos. Vale. Y así nos vamos ya donde nos pidan ahora. Bueno. No sé si dejar todo. Porque hay cosas que... Igual nos tenemos que ir a algún sitio a matar algo, ¿no? ¿Por lo tanto vamos a dejar todo esto aquí? Esta no está. Me la llevo que la tengo que modificar. La comida la dejaremos. Martillo también. Tiki, tiki, tiki. Esto está. Vale. Bueno. Dejo todo. Y luego ya veo lo que llevarme y lo que no. Vamos, dejo todo. Me voy a llevar... Todas estas cosas que me he llevado antes. Que he venido con ellas aquí. Que no son de aquí. Que son para la base. Una pistola sin modificar. Me la llevo para modificar en la base. Y esto igual. Esta cinta isla. Esta cerveza. Estas cositas me las llevo. Que luego si no aquí no me caben las cosas en la base. La botella vacía me las llevo también. Que me va a servir para seguir guardando gasolina. Y ya. Nos queda un minutillo. Así que ya esperamos. Quiero el depósito de los componentes. Chicha, me los das. Si pudiera, Rodis. Si pudiera, te los daba. Pero ya sabes que no he convertido todavía. Así que... En la granja no se lo me pasa a mí. A ver, a ver. Que se ha ido el chat. Pero cuando abra la caja. Corre frente a donde están los otros zombies. Encerrados un par de veces y se abre. Es que se abre casi siempre. Hagan lo que hagas. Te puedes poner a hacer flexiones. Siguieras delante de la puerta. Te puedes poner a correr. Te puedes comer un bocadillo de jamón. Que casi todo te va a funcionar. Casi todo te va a funcionar. Porque la puerta se abre casi siempre. Tiene un 90% de posibilidades. Entonces. Puedes hacer lo que quieras. Puedes decir. Mira, voy a hacer así. Cuando abra la puerta. Y se te abrirá. Y dirás. Mierda, por haber hecho así. Se ha abierto la puerta. Son casualidades. Es porque tiene muchas posibilidades. De que se abra la puerta al granero. Así que no hay un sistema. Para que se te abra siempre o no. Hola chicha. Ahora ChristopheGames29. Muchas gracias tío. Por pasarte. En la recompensa del lado derecho. Hay otras recompensas. ¿Cómo tienes esas? Michael3821. Estas son teniendo la versión completa. De la guía de supervivencia. ¿Vale? La izquierda es la normal. Y la derecha es la versión de pago. Cuesta como 4 o 5 dólares. O algo así. Para esa versión. 18 segundos. 17. Venga. A ver que nos dan. A ver que nos dan. Sí Justin. Eso puede pasar. Yo llevo 5 granjas y que me se hagan granero. Vale. Pero eso puede pasar. Tú puedes tirar una moneda 10 veces. Y que 10 veces te caiga de cruz. Y lo normal es que te caigan 5 y te caigan 5 de cruz. Sí. Pero tirando 10 veces o 5 veces te puede pasar eso. Si abren la granja un millón de veces. Lo normal es que ya se te abra la mayoría. Así que. Bueno. ¿Qué? Habrá que cerrar y abrir para que nos salga. ¿O qué? Aquí estamos. Vale. Mata 10 abominaciones tóxicas otra vez. Cría un perro. ¿Cría un perro? Ostras. Cría un perro. 24 horas. Pues espera a ver si tengo alguno para criar. Bueno. Ya los tengo alimentados. Así que alguno ya se está criándose. Abre 10 cofres en cualquier ubicación con pinos. 3 paredes hasta nivel 3. Y un trato con el comerciante. El trato con el comerciante lo tenemos fácil. Vale. Vamos a ir a la zona de pinos. Y vamos a matar abominaciones tóxicas. Vale. Pues entonces vamos a dejar aquí cosas y me voy a llevar las armas y las armaduras necesarias para la zona de pinos. Que ya que estamos aquí. Que estamos medio bien de la zona de pinos. Vamos a dejar toda esta basura aquí. Me llevaré algunas armas. Bueno. Esto que ya lo tengo. Lo hago. Me llevaré algunas armas. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo la katana. La pistola hasta la dejo. Me llevo una que esté un poquito mejor. Esto lo dejo. El cobre lo dejo. A ver si me muera y me lo pierda. Esto me lo puedo llevar porque voy a matar más lobos. Vale. Yo creo que las podemos hacer bien fácil las de hoy. Sierra. No tengo una sierra modificada. Sí. Esta que está medio destruida. Pero bueno. Esta me lo voy a llevar que seguro que lo relleno. Esto lo dejo aquí. Esto aquí no lo dejo aquí. Esto ya me lo llevaré. Venga. Llevo este mazo. Vale. Cerveza también la dejamos. Hay que llevarse comida. Vale. Me llevo 20 de estos. 20 de estos. No vamos a hacer un par de vendas más con las telas. Así no las tiro. Y abrir la ropa. Porque vamos a tener que abrir 10 cofres. Así que vamos a tener que ir a varias zonas. Con lo cual. Llevo una ropa táctica entera. ¿Nos valdrá? Vale. Esperemos que sí. Si no ya pasaremos por la base. Abremos lo que sea. Vale. Exactamente era. Vale. Tal, 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 tal. Venga, vendas aquí. Machete por aquí. Espero que me llegue todo lo que llevo más o menos. No sé si la moto llevaba al final más ropa. No. Vámonos. Los componentes de alta trilogía ¿dónde lo dan? Te lo dan reciclando... Ostras, los componentes... ¿Con qué era? Con los móviles o con alguna cosa de estas. Con la cámara, los móviles o el USB, creo, o algo así. Uno de esos te da componentes. Y luego las comisarías se consiguen bastante bien también. Las cajas verdes y azules te dan componentes ahí bastante a menudo. Así que... No sé si irme ya que me pilla medio de camino la zona verde para abrir los cofres. Sí. Como me pilla medio de camino... Vale. No me deja ver tal, pues nada. A conducir. Chicha, ¿cuándo habla directo de Ibadilia? Porque a mi novio le gusta ver de jugar. Mika, a 1084. Pues... ¿Cuándo hemos jugado la última vez? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? No lo sé. Lo intento hacer... Cada día una cosa. ¿Vale? Cada día una cosa. Así que... Day by Day le tocará más o menos cada tres días o algo así. Más o menos. Porque intento hacer... Eh... Voy a intentar hacer... Last Day. Eh... Day by Daylight. Frostpunk ahora mismo. Y Miss Survival. Aunque Miss Survival lo va a acabar y lo vamos a cambiar por Skunk. Más o menos son como cuatro juegos. Así que... Cada... Tres días, cuatro días. Depende un poco... Depende. Porque, por ejemplo, el directo de las Day pensaba hacerlo ayer. Pero como ayer hubo dos vídeos de las Day. Pues no quería hacer dos vídeos de las Day. Y aparte un... Y aparte un directo. Eh... Y por eso decidí ayer cambiar y hacer... Y hacer Frostpunk. Vengo aquí a abrir cofres nada más, eh. Así que solo voy a matar los que... Los que estén cerca de los cofres. Vaya por Dios. Solta el mazo. Recibo el machete para luego. Que esto es de un golpe. Estos no me mueren. Era cualquier zona de pinos, yo creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Cualquier ubicación con pinos. Y luego mata diez abominaciones tóxicas. Vale. Agua. Vale, me la llevo. Igual me vale. Voy a beber un poquito. Una cajita de estas. Vale. El té de vallas ese podría dar algo más aparte de recuperar la sed, eh. Comida me hace falta, eh. Y hay que criar un perro. Ya hay 24 horas solo, eh. Bueno. Un perro se cría en 24 horas, ¿no? Pero... Pero bueno. Hay que tener un perro sin criar. Sin subir al máximo. Así que... Preparaos para cuando lleguéis este día también. Chicha, ¿cuántas veces has abierto la caja morada de la comisaría? Ninguna. Ninguna. Porque no sale rentable. Seguramente la abriré un día para... Para verla y tal. Pero... Ninguna. Aquí habrá alguna abominación tóxica. No. Este es un lobo. Este es un corredor. Estos son dos lobos. Los voy a matar porque son lobos. Y me viene bien la carne. Venga, vamos de aquí. Aquí ya hemos abierto cofres. Nos vamos a la zona amarilla. Nos pillaba de camino. Así que... ¿Hará directo de Clash Royale cuando hay algún evento o algo? Sí. Sí, sí. O solo zombies que luego no duermo. Sí, sí, sí. Javi Munguía. De Clash Royale. Es un juego que juego todos los días. Así que lo que pasa es que... Como no lo ve mucha gente. Pues no lo suelo subir habitualmente. Pero... Sí que sabes que cuando hay algún desafío chulo o alguna cosita así. Hago directo siempre. Así que... O casi siempre, vaya. Conducir. Tama amarilla. Vámonos, 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 vámonos. Hola chich, acabo de empezar a seguirte en Twitch. Brian CR10. Muchas gracias, tío. Bienvenido, bienvenido. La antena para un clan tiene que ser nivel 2. Para unirte en clan tiene que ser nivel 2. Y para crear un clan tiene que ser nivel 3. Obsidiana. Por mucho que me guste mi survival estoy deseando que llegue Skum. La tensión es real. La verdad es que sí. Yo he visto algún vídeo para ver un poquito de qué va. Para ver si me interesaba comprármelo o no. No me voy a comprar un juego para luego jugar dos veces y que no me guste. Así que... Y sí, sí, sí. Tiene ahí un rollo tensión. Porque claro... Pondrán seguramente, ya han dicho que pondrán bases en el futuro y tal. Pero de momento no hay bases. Tú vas con lo que llevas encima. Sí que te puedes hacer una caja y dejarla por ahí escondida y no sé qué tal. Pero te la pueden robar. O sea que... Es brutal, es brutal, es brutal. Llevas lo que llevas encima nada más. Entonces claro, como te maten, te lo roban y pierdes todo lo que has estado farmeando ahí durante horas. Así que... Tiene su gracia, tiene su gracia. O era abominación tóxica, no. Es Cupidor, no. Me cago en... ¿A qué era abominación tóxica? Era abominación tóxica, verdad. Y he leído yo a Cupidor. ¿A qué era abominación tóxica? 10 abominaciones tóxicas. Joder. Lleva otra comida. Bueno, cerveza me la llevo también. Una cervecita. Con este calor que está cayendo. No viene bien. ¿Qué tengo que reciclar para conseguir circuitos electrónicos? Noni, móviles. Teléfonos móviles. Pero mírate el vídeo que tengo de cómo funciona el reciclador. Que ahí tienes como... Que es lo que te da todo. Y de hecho, no sé si en Discord tengo puesta la foto de lo que da todo... No lo sé si la puse al final porque creo que... Que estaba obsoleta porque cambió. Cambió un poco lo del reciclador. Pero bueno, si no en el vídeo sí que aparece. Este cofre... Este cofre... No me sale el símbolo para abrirlo, eh. Tengo que tragar el árbol para abrir el... ¡Ulululú! ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al zombi este? ¡Madre! ¡Madre! Se le ha estirado el brazo ahí hasta límites insospechados. ¡Quita, pavo! ¡Quita! ¡Pavo! ¡Quito, pavo! Me meto con el lanzagranadas, eh. Estoy muy loco. A ver... Otro cofre. Aquí estoy sobre todo para abrir cofre. Ya que voy por la zona roja... Bueno, he hecho la zona roja no me va a dar para matar 10 agominaciones, eh. En una sola zona roja. Digamos si hay alguna aquí. Buenas chichas, buenas avellanedas. 810. Saluditos de Argentina. Pues saludos para ti también. Gracias por pasarte por aquí. Disfrutar de este directito. De jueves. Que es jueves y el cuerpo lo sabe. ¿Verdad? Carne. Que tengo que criar perros. Tengo que criar perros. Que me lo han pedido en la misión. No sé si aquí en la zona amarilla vas a encontrar alguna abominación, eh. Normalmente... No hay ninguna, yo creo. Ninguna o casi ninguna. En el búnker podía haber pillado... Podía haber matado alguna, yo creo. Ya que estaba allí. No me da cuenta que ponía abominaciones... No abominaciones en zonas... De bosque o de donde fuera. Vale, pues con esto lo vamos a ir a la zona amarilla. En la zona amarilla tampoco hay mucha... No hay mucho jaleo. Vamos a ir a la zona roja ya. A matar abominaciones. ¿Cuáles son las diarias del día 16? El día se complica ya saber qué día es cada uno. Este es el día 18, creo. Las del día 16 creo que las tienes en un vídeo ayer. El vídeo de ayer creo que era el día 16. Nao Sam, si estás equivocado. Te pueden dar un strike en YouTube por ponerleaks que llevan a Twitch. Sí, eso es mentira. Absolutamente mentira. Eso es mentira. Hay muchas rumorologías sobre eso, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Sé que me lo decís mucho, me lo decís por mi bien, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. No es verdad. Hay muchísimos youtubers y muchos youtubers grandes que ponen exactamente lo que hago yo. Ponen el link de Twitch para anunciar el Twitch. No. Han puesto strikes y han cerrado cuentas a gente que hacía vídeos solo para hacer publicidad de Twitch. ¿Vale? Solo para hacer publicidad de Twitch. Gente que no es activa en YouTube, ¿vale? Que usaba YouTube como una plataforma de hacer publicidad. Y hacer YouTube, aprovechaban la audiencia que tenían en YouTube para decir, chavales, estoy en Twitch. Pero luego ni resubían los directos a YouTube, ni hacían vídeos en YouTube. Solo se dedicaban a Twitch, ¿vale? Yo, mi labor principal, ¿vale? Está en YouTube. YouTube es mi labor principal. Twitch es un añadido, ¿vale? Es un complemento a YouTube, ¿vale? Cuidado, 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 que se lía aquí, ¿eh? Y eso, en todo caso, te lo pondrían por hacer un vídeo dedicado a decir, oye, voy a hacer directos en Twitch. Pero aún así, aunque yo hiciera un vídeo, no me iban a poner en strike nunca. Porque mi labor principal está en YouTube. Yo no estoy usando YouTube para hacer publicidad de Twitch, ¿vale? De hecho, ya digo, yo uso YouTube, básicamente. Chicha, ya conseguí el bolsillo extra. Gracias, Dereku. Uy, gracias. Enhorabuena, tío. Te digo, gracias. Enhorabuena, tío. Claro que sí. La felicidad del Chicha es reventar pavos con lanzagradas. Es así su entidad. Es así. Es así. Pavo que se ponga en medio ya sabe cuál es su... Ya sabe cuál es su destino. Oye, oye. Oye. Uy, qué crítico más bueno. Qué crítico más bueno. Bueno, por lo menos ahora no me lo va a quitar el amigo leal. Uf, 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 que se lía, que se lía. Madre, se está liando, se está liando parda. Espera, al lobo primero. Se está liando parda. Se está liando parda. Solamente puedo decir, se está liando parda. Cada vez que entra un crítico de 50, me da una alegría. Venga, una dominación. La verdad que hacer un par de mapas rojos, me imagino, para hacer las dos dominaciones. Con una no me va a llegar ni de broma. Chicha con la moto pisaste al perro. Que no se hubiera puesto en medio. No es mi culpa. No es mi culpa. Ahí va, sí, es un horondo. Este va a escupir. No. Morir, morir, malditos. Morir. Vamos ahí. Cofrecito rojo. Bueno, esperate de abrir el cofre. Aunque se me corte. ¿Ves? Es que luego, siempre que estoy abriendo cofres, siempre, vienen zombies, lobos, de todo. Chicha, queremos información de la cantera del clan. La daré, la daré. La daré. Lo que pasa es que, joder, no encuentro rato para... ¿Ves? Hay que abrir un cofre. La daré, la daré. Vale, que estoy en proceso de creación, pero ya veis los días que estoy teniendo. Que estoy subiendo, pues, prácticamente... Bueno, hoy creo que voy a subir como cinco vídeos o algo así, entre vídeos y directos. Claro, algunos son de ayer y tal, pero... Todos los días estoy subiendo entre uno y dos vídeos, aparte de un directo. Entonces, no te creas tú que me sobra mucho tiempo para prácticamente ni para dormir, ni para comer. A ver, quiero abrir el cofre. No quiero traer el árbol. Por favor, seleccióname el cofre. Ahí. Ahí estamos. Gracias. Vale. Nos cabe todo eso. Este está abierto. Pues más o menos me lo llevo ya los 10 cofres, ¿no? Si los llevamos ya. Unas pilas. Las pilas sí que me las quiero llevar. ¿Qué dejamos aquí? Mira. El té no lo quiero para nada. Las pilas me las llevo. Y el cupón molaría llevárselo, aunque... Es el grande. Uf, uf. Uf, que no tengo la comida puesta. Corre, chicha, que mueres, ¿eh? Corre, chicha, que mueres. Como me peguen el grande y el que viene detrás muero. Madre mía, tío. No te voy a ir de cuidado. Maldito bolsillo extra, ¿eh? Maldito bolsillo extra. Madre mía. Max y chicha, ¿por qué tienes para aprender habilidades si no las aprendes? Solo de curiosidad. No las aprendo todavía porque puede ser que me las lleguen a pedir en la guía de supervivencia, ¿vale? Ya ha habido una vez, ha habido uno de los días que me ha pedido aprender habilidades. Con lo cual las tengo ahí preparadas para por si acaso. Madre mía. Que se liga la cosa. Que se liga la cosa. No estamos quedando sin gasolina ya, ¿eh? ¿Nos dejáis ver anuncios? No. Madre mía. Uf. Chicha, ¿por qué la caja desconocida me gira, no para y no me da nada? Es raro, Noni. A mí alguna vez se ha quedado girando más de lo normal. Eso sí es verdad. Más de lo normal. Pero que no me haya dado nada... En principio no. 26, creo que hasta 25, ¿no? Sí. Ahora echaremos la gasolina que tengo en la moto, por cierto. Que tengo ahí las botellas. Y no has echado. El grande lo que te ha dado. Casi rip. Sí, Oscar Teca. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi, tío. Casi, casi. Uf, el grande, tío. Como ha venido... Si es que te lo digo. Como te vengas a abrir un cofre. Como te tienes más de 5 segundos ahí con un cofre ahí abierto. Estás muriendo, ¿eh? Ha venido un lobo. Luego ha venido el otro. Madre mía. ¿Qué pide la guía para mañana? Los que no empezamos el primer día. Jimaldre. Depende de qué día hayas empezado. Tienes que ver... He subido varios días. He subido el día 14, el día 15, el día 16. Todos estos días los he subido. Tienes que ver el vídeo de YouTube y ver en qué día estás tú para ver qué es lo que te pide. Porque depende de qué día hayas empezado. Vengas, tío. Hostia, hostia, hostia. Que esté, que esté. ¡Ojo! ¡Ojo! Hoy es el día de ir a por el chicha, ¿eh? Gracias, 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 gracias. Pues, espera, espera. Ponte las vendas aquí. Déjate de ponerte ahí en la sierra. Si hay que darle golpe triple a alguien, ya nos cambiaremos el arma según vayamos para allá. Mírale qué gracioso. Mírale qué gracioso. ¿Ves? Mírale qué gracioso. Yo lo manejo. De por saco. No me manejo que al final salta al otro y me la quita. Bueno, ahora sí. Que nos hemos gastado el arma. Ven aquí. Esto lo va a quedar así. ¡Esto lo va a quedar así! Venga. Recoge. Hemos recogido aquí una piedra muy tontamente y tres vallas que nos están ocupando aquí sitio para llevarnos a otras cositas. A ver. Ya podrían haber sido escupidores tóxicos, que de esto llevo un millón. Abominaciones. Hay como tres o cuatro o algo así, ¿eh? Un día atrás de lo que voy yo. Es decir, un día por delante. ¡Gimaldre! ¿Seguro? Pues entonces... Yo creo que voy por el día 18, ¿eh? Yo creo que este que estoy viendo ahora es el día 18 o el día 19. Es el día 18. Me quedan 12 días de guía, sí. Me quedan 12 días de guía. Este es el día 18, ¿no? Sí. Sí. En el día 1 te quedarían 29 días. Sí. En el día... Te quedan 12... Este es el día 18. Si tú vas por el 16, el tuyo es de AC2. Así que es el vídeo que subí ayer. Es el vídeo que subí ayer. El del día 16. Ya digo. El que estamos haciendo ahora... El que hemos empezado en el directo era el día 17. Y este que estoy haciendo ahora, las misiones de ahora son del día 18. Pero ya digo, eso se ve mejor. Como ahora ya no hay notas, ya no te pone notas... Pues hay que verlo en los días que te quedan. Y restarlo. No, tío. Le he dado a pegar a este vino... Dos amigaciones, pues toma. Ya os lleváis un golpe. Por listas. Ja, ja, ja. A ver, a ver, por favor. No me cambies de objetivo. Manía de cambiar de objetivo. El que está medio muerto... No me deja matarlo. No quiero una tarjeta del Bunker Randy o como se llame. Otro escupidor. Quiero agominaciones. Mira, hemos conseguido otra habilidad de bosque. Genial. Serpiente, ¿cuánto llevamos? Llevamos una hora y cincuenta. Una hora y cincuenta llevamos. Y todavía estaremos un ratito más, eh. Todavía estaremos un ratito más. Aquí viene más gente. Bomba, bomba, bomba. Ahí va. ¿Después vamos a seguir viendo guías de supervivencia? Es posible que sí. Porque dijeron que iban a contar más historias, ¿vale? Está en la historia de Carlos Rudy, ¿vale? Pero dijeron que más adelante seguirían contando historias, pues quizá de otros supervivientes. O, bueno, del propio juego. Entonces es posible que... A lo mejor otra guía no. No, pero ampliar esta sí. Ampliar esta guía es posible que sí. Eso nos han dicho por lo menos los desarrolladores, ¿vale? Ya veremos a ver luego en qué queda. Y a lo mejor luego deciden, efectivamente, sacar una guía nueva o lo que sea. Pero en principio, lo que han dicho es que sacarán... Hombre, ten en cuenta que la guía da mucha, mucha recompensa. Entonces, tampoco sería normal sacar guías así cada cierto tiempo porque sería demasiado fácil el juego, ¿no? Pero sí que aumentar de vez en cuando y decir, oye, pues mira. Tenemos aquí el diario de otro superviviente y te dé 5 o 10 misiones nuevas o algo así. Eso sí puede suceder perfectamente, sí. Ven aquí, escupidor. No me escupáis más. Que voy a empezar a tener mal olor. Me estoy llevando algo de carne. La piel del zorro me la llevo. A veces me da la impresión de que vibra la pantalla y de que va a venir el grande. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa muchas veces, ¿eh? No sé si ya si es que está en mi cabeza que estoy obsesionado con que viene el grande. O es que de verdad el juego vibra. De vez en cuando hay algo loco. Sí, David. Todos los que, aunque no tengáis el pase completo, la guía de supervivencia completa, vais a poder llegar a hacerlo 60 días. Sí, sí. Las 60... 60 días, no. Las 60 misiones. Sí, sí. De hecho... El teléfono móvil sí que me lo quiero llevar. Cuerdas me da un poco igual. Tengo un millón. De hecho, para los que no tienen la guía es más fácil llegar al final que para los que la tenemos. Porque las tenemos, nos dan más puntos, pero también nos exigen más puntos al subir de nivel. Entonces, tienes que hacer... En vez de estar obligado a hacer 3, estás obligado a hacer las 5. Matíax. Chicha, el comerciante me pidió C4, placas de aluminio, acero, parte de motor. Me pide mucho. ¿Qué te ofrece por esas cosas? Pues eso, lo único que te da es un cachorro. Y te da un cachorro normal. Así que te recomiendo que ese comercio no lo hagas. Porque un cachorro normal... No merece la pena todo eso. Los cachorros ahora mismo son bastante fáciles de conseguir. No digo que vayas a conseguir una locura todos los días. Pero en la granja te van a dar siempre. En los envíos aéreos y en las zonas rojas de vez en cuando. Sobre todo en los envíos aéreos de vez en cuando te va a caer alguno. Así que no merece la pena hacer ese cambio. No merece la pena. No lo recomiendo. Cada uno que haga lo que quiera. Yo no lo recomiendo. No pasa el sello de calidad del chicha. Pero bueno. El que quiera cambiar... Yo cambié uno. Al principio cuando salieron, cambié uno para ver si los perros salían especiales. Por lo menos de nivel 3 o yo que sé. Nada. Cachorros de nivel 1 normales y corrientes. Ahora desde que está en la granja no merece la pena. No merece la pena. Mordeos rápido. Tenemos casi todo explorado ya. No creo que vaya a haber mucha gente aquí. Ya tenemos mal olor. Así que ya estamos fastidiados. Estamos fastidiados. Venga. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Algún valiente? Sí. Queda un valiente. Creo que es el último zombie que queda aquí. Voy a ver los que llevo. Voy a echar la gasolina. Reiniciamos zona roja otra vez. Ya podía haber sido zona... Podríamos haber venido a la zona de cantera. Lo que pasa es que nos pillaba súper lejos. Pero casi deberíamos haber venido a la zona de cantera. Hacer esto para haber ganado experiencia en zona de cantera. Pero bueno. Como matar los zombies no da mucha experiencia. Matar zombies no da mucha experiencia. Vale. Lo que da mucha experiencia luego es limpiar toda la zona. Llevarse toda la madera, la piedra, todo eso. Así que... Sí, Brian. Las granjas salen... ¿A veces me salen hasta dos cachorros? No. Casi siempre salen dos cachorros. Sale uno siempre y otro dentro del granero. Así que... Casi siempre salen dos cachorros. Vale. Vamos a ir dejando cosas aquí. Que de momento no vaya a usar... Bueno. No sé qué cosas no voy a usar. Bueno. Sí. Esto por ejemplo no lo voy a usar de momento. 20 tornillos seguro que no lo voy a usar. Y de momento dejaremos esto. Bueno. Esto lo podemos dejar aquí. Qué tontería. Y esto. Si nos van dando mal, iremos rellenando. Robert. Hola. Hace tiempo no pasaba. Vine a decirte hola y verte un rato. Muchas gracias, Robert, tío. Por pasarte por aquí. Claro que sí. Que pases un buen ratito. ¿Cuándo sería recomendable entrar en el tema de los saqueos multijugador? Cuando tú veas. Es que eso tiene que decirlo cada uno. Aunque no tengas paredes, hay gente que se decide hacerlo. Sí. Me parece genial. Porque es una cosa divertida. Así que yo saquearía desde siempre. Porque a mí es una cosa que me parece súper divertida. Así que si te saquean, pues te vengas. Y ya está. No pasa nada. Yo qué sé. A ver que me gusta mucho hacer saqueos. No me gusta mucho el sistema que hay ahora mismo actualmente de saqueos. Me gustaría que lo mejoraran un poco. Pero bueno. Es lo que hay. Agüita. Agüita fresca. De la fuente. De la fuente. No, eh. Que en la graja sale acero. Sí. En la graja te puede salir acero. En los cofres normales. En las bolsas estas de grano. De harina. Lo que sea. Te puede salir cobre. En el cobre fábrica es acero. Y luego en el granero también te puede salir acero. Bueno, en el granero y en el cofre azul, ¿vale? Que son los dos cofres finales, ¿vale? El cobre azul final. Y ahí te puede salir una placa acero directamente. Si te matan en un bosque y vas rápido, puedes conseguir las cosas que tenías. Por lo menos en zona verde. No, Christopher Games. Eso no es así. En la zona verde es de bosque. Se reinicia y no puedes conseguir las cosas. No recuperas las cosas. En los envíos aéreos y todo eso sí. Envíos aéreos sí. Pero en la zona de bosque no. Gonzalo Gabriel. Gracias, tío. Por haber pasado por aquí. Bueno, si no me va yo voy a volverlo con esta zona, ¿no? Da igual. Ya dijeron que iban a hacer algún sistema para que te pudieras limpiar estando fuera de la base. Pero eso lo dijeron hace muchos meses y luego no. Al final no lo han incorporado, ¿eh? No lo han incorporado ni de broma. Voy a ver lo que llevo. Que no sé lo que llevo. De abominaciones. Llevo cuatro. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a tener que hacer un par de zonas más, ¿eh? Con una no va a valer. Si los encontraras rápido a las abominaciones, no estaría mal. De hecho, como encuentro así tres o cuatro abominaciones rápido, me salgo el mapa y me voy a... Me lo reinicio otra vez. ¡Uh, uh, uh, uh! Oye, 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 oye. No me pegues, ¿eh? Por favor. Chicha, ¿qué tal funciona el arco? El arco se lo cargaron. El arco ahora es bastante malillo, la verdad. Es bastante malillo. Bueno, a ver. Te puedes seguir sirviendo para algunas cosas. Pero para lo que era más útil antes que era para la búnker alfa, ahora ya bastante menos útil. Así que... Chicha, ¿qué dispositivo usas? Pato, locuras. Las uso para grabar ahora mismo una tablet... Una tablet Sony Z2. Aunque voy a cambiar de móvil dentro de poco porque ya esta tablet... La pobre está teniendo ya mucho lag. Y ya se va complicando, ¿eh? Se va complicando. Porque ya para los vídeos da un poquito de lag. A veces muero por el maldito lag. Así que ya hay que empezar ya a cambiar el dispositivo. Yo los apuro bastante los dispositivos. Los móviles y todos los apuro ya hasta que veo que ya el pobre ya no aguanta más. A ver, no me gusta mucho... Uh, bueno, menos mal que tengo que ir puesto esto. No, no. No me cabe el objetivo que quiero matar al lobo primero. Que si yo empiezo a pegar bocados ahí en las piernas... Y duelen, ¿eh? Te digo yo que duelen. Me estoy quedando sin armadura. Y no me gusta mucho. Eso de quedarme sin armadura. Veo mucho lobo. Y mucho zombie. Pero no veo mucha abominación. Por lo menos vamos a ir bastante llenitos de carne. Pensaba que era un bot. Se estaba moviendo ahí como raro. Pensaba que era un bot. Venga, hace más vendas. Chicha, yo morí de hambre en un envío aéreo y no estaba en mi cuerpo. Es raro porque en los envíos aéreos deberías poder recuperarlo, ¿eh? Ya hice un vídeo sobre eso, de hecho. Hice un vídeo hace tiempo sobre eso. Y lo demostré allí, vaya, que los envíos aéreos sí que los recuperas. A ver aquí, yo solo quiero llamar a uno. De uno en uno. Ahí viene, viene otro ahí. Ha salido de la nada. De la nada. De la nada. Nos estamos quedando sin nada. De ropa y sin nada. Madre, ¿esto qué es? No me digas, teo. No me fío. No sé cuánto pega este. Yo me piro. No sé cuánto pega. Estoy casi en ropa. Estoy casi en ropa. No me hay ni una sola abominación. Encima se está preparando aquí. Se está liando parda. No vamos, no vamos, no vamos. No vamos. No vamos. Vamos a tener que ir a la base. Y ya la acabaremos. ¿Cómo va la misión de criar al perro? Vamos a ir a la base y vamos a hacer las otras. Porque aquí ya estamos ahí sin ropa. Rodis, ¿para qué guardas la lata vacía? La lata vacía la guardo para reciclarlas. Que dan aluminio, tío. Dan aluminio. Está muy bien. Lata vacía. Aluminio y chatarra, vaya. Lo que pasa es que yo la chatarra no la quiero para nada porque hierro me sobra. Pero también te dan chatarra que la puedes fundir en hierro. ¿Para qué sirven los cigarrillos? Braisito. Los cigarrillos sirven para... Pues no sé si me va a dar, eh. Pues no podemos... ¿No va a dar la gasolina? Espero que sí. Sí. Bueno, ahí va a andar. Los cigarrillos sirven solo para el comerciante. Para el comerciante. Hoy todos quieren matar al chicha. Sí, ese es mi día a día. Ese es mi día a día. Todos quieren matarme todos los días. La vida, la vida. Vamos a hacer la de... Bueno, la criar al perro la voy a ver. La voy a enseñar para que lo veáis. Sí, zombie run. No tenía ni botas. Como para hacer zombie run. Déjate de líos. Nada, las combinaciones las acabaré matando luego más tarde. Ya está. Vamos a hacer las otras misiones que mi intención era por lo menos que la pierais. Hay que criarlo. Solo abrir la caja. No, no. Hay que criarlo. Hay que criarlo. Hay que criarlo. Abrir la caja no. Eso no es criarlo. Eso es... Sacarlo. No puede, Christopher Game. No lo voy a probar porque eso no se puede. No se puede. O sea, si quieres... Hazlo tú y próbalo y me mandas un vídeo. Y me lo mandas. Pero ya te digo que no. Que no se puede. No seas pesado. Que no se puede, tío. Que no se puede. En una zona verde, si vas, te pierdes las cosas. Pierdes las cosas. No voy a hacer la prueba porque he gastado el gasolina y tiempo en una cosa que sé que no se puede. Porque ya la he hecho, por desgracia, bastante veces. Así que lo vamos a dejar por aquí las cosas. Tú grábalo, tío. Grábalo. Grábatelo. Aunque sea así en baja calidad. Tú grábalo. Vete a la zona verde. Lo grabas. Te mueres. Ahí te suicidas. Ves las cosas. Vuelves. Y luego me lo sentas y me mandas el vídeo. Ya está. Si es así, ¿verdad? Porque lo hayan cambiado misteriosamente en la última actualización. Pues lo mostramos aquí. Lo enseñamos. Pero yo por lo menos no voy a emplear el tiempo en hacerlo. Porque ya ves el resultado. Ya ves el resultado. Vamos a dejar todas las cosas. Bueno, vamos a hacer lo del perro para que lo veáis. No he tenido algún perro medio criar que estaría guay. Pero no creo que vaya a tener ningún perro así medio criado. O sea, alguno estará ya... ¿Veis? A este por eso le faltan 12 horas. 12 horas. Bueno, alguno lo vamos a abrir ya, ¿eh? Alguno de estos lo vamos a abrir ya. Para ver si podemos cruzar alguno. Porque tengo alguna misión de cruzar perros. Vale, mira. Nivel 3. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Líder 1. Vaya. A ver si... Digo, si da líder 5 o algo así. Estaría guay. Sabueso. Oh, sabueso 5. No está mal. Canela. Perrito blanco de nivel 2. Y bandido. Perfecto. Perfecto. Así ya estos... Si crío alguno... Se pone a crecer también. Es que tengo alguna de cruzar perros, ¿vale? Así que ya vamos a crezar alguno de estos de nivel 2. Sabueso nivel 5. No. Vamos a cruzar estos dos. Vale. Esta no la quiero mantener ninguna. Con lo cual no he heredado rasgos. Pero al cruzarlo me va a dar elegir el color. Porque estoy cruzando un perro blanco. ¿Vale? Así que le digo blanco. ¿Vale? Y ahí está. Lo enviamos a la caja. Este nivel 4 no lo voy a cruzar todavía. Porque no tengo macho todavía. Así que... Necesito más perritas de nivel de... Por eso estoy intentando abrir perras, ¿vale? Ya veis que solo abro perras. Me queda con algún perrito todavía. Pero la mayoría son perritas, ¿vale? Cuando suba ya las podré crear. Y ahora... Pues para que criemos alguno de estos... Pues mira, a este le quedan 12 horas 45 minutos. Así que hay que meter comida para 12 horas. Para que ese perro se críe y me dé la misión. Así que de momento estos 20 filetes van para adentro. Ya meteré luego pavos también. Pero hay que... Hay que criarlos, ¿vale? Y ya me habrá dado la de cruzar perros. Que la tenía por ahí arriba. Bueno, no sé si habréis visto lo de... Lo de tarea conseguida. Bueno, de hecho, mira. Me ha dado misión. Recogemos aquí las revistas. De bosques y ese aluminio. Que el aluminio no creo que lo vaya ni a recoger. Pero las revistas sí. Que además son de la básica. Recogemos las revistas y las aprendemos. Que todo esto son para más habilidades. Ahí está. Jórez. Pomba. Bien. 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 Vale. Pues dejamos cuero en su sitio. Y tenemos hecho esa. Y tenemos la del comerciante también. El comerciante ya lo dije el otro día. Si tenéis comerciante, guardadlo. ¿Vale? Si tenéis comerciante, guardadlo. Bueno, voy a primero a guardar todo. Para que no se nos pase el tiempo del comerciante. Pero yo ya tengo comerciante guardado en la radio. ¿Vale? Si en estos días que nos están pidiendo cosas. ¿Vale? Si os sale un comerciante, no lo gastéis. ¿Vale? No lo gastéis. Guardadlo ahí. Porque va a haber varias ocasiones en las que nos lo va a pedir. ¿Vale? Así que es recomendable. Si os sale un comerciante en la radio. Dejadlo ahí para cuando lo pidan. Por lo menos hasta que se acabe la guía de supervivencia. Aunque yo lo suelo guardar también por si me lo piden. En las misiones de los saqueadores. ¿Vale? Esto es el plástico. Las tarjetas estas. Que no sé por qué las he guardado. Pero bueno. Como el reciclar no da plástico también. Y tenía hueco. Pues me las he llevado. Vale. Dejamos relojes. Cupones. Me voy a llevar gasolina. Diecinueve de gasolina. Que no sé si me llegará. Me voy a llevar otros veinte de gasolina seguramente. Vale. De aquí nada más. Sí. Las linternas. Vale. Nos vamos a llevar. Siempre que vamos a la zona de comerciante. Una chuela. Con estos dos medio gastos me llegará. No lo sé. Me voy a construir una por si acaso. Que no cuesta nada. Y así me traigo madera. Bueno. Ya que estoy. Que tengo la madera ahí un poco petada. Vamos a hacer carbón. Y vamos a poner a fundir. Yo siempre estoy fundiendo a cero. Siempre. 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 Siempre que puedo. A veces que se me gasta el cobre. Cuando no tengo cobre no. Pero siempre. Bueno. Siempre. 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 99% del tiempo estoy fundiendo a cero. Siempre. Comida la voy a llevar ya. Y con esto acabaremos. Dejamos aquí la comida. Dejamos esto. Dejamos esto. Cada cosa en su sitio. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Para hacer carbón. Posiblemente que vamos tablones. Y hacemos carbón. Es la mejor manera de hacer carbón. El carbón es el mejor combustible. Es el mejor combustible. Así que. Es como más ahorramos. Aparte que es el que más dura. Así que. Ahora que terrible. Que te guardes el comerciante. Y justo te salga el que pide C4 y motor. Bueno. No pasa nada. Porque todavía seguiría teniendo el comerciante diario. Vale. Todavía seguiría teniendo el comerciante. Sé que cuando gastas energía sale. Así que. Aunque haya gastado el día de hoy. Podría tener el de mañana. Podría aguantar. Pero bueno. Si me pide. El que. El que. Bueno. No lo voy a abrir todavía. Que solo creo que dura 15 minutos. Y si. Me da tiempo a poner todo esto aquí. Vamos a poner primero las cosas. Y lo último. Lo último antes de irme. El comerciante. ¿Veis? Siempre. 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 Siempre estoy haciendo acero. Siempre. 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 Ya se ha hecho otro. Otro de estos. Esto lo ponemos aquí. Para lo que me sobra. Para fundir aluminio. Ya que están haciendo plaquitas de acero. ¿Vale? Siempre estoy haciendo placas de acero. Siempre. Ahí. La guardo aquí. Pum. Pum. Y cuando voy guardando. Cuando tengo bastantes. Pues en un vídeo. Siempre guardo alguna. Por si. Ahí tengo que hacer alguna modificación así de urgencia. Pero. Si no. Eh. Vale. A ver si muere ya de hambre y de sed. Me voy a la ropa desagastada de la de fuera. Si no. Ya digo que me llevo. Vale. Esto. Esto. Tres de piedra. Me faltaban. Que si no. Malamente vamos a hacer la suela. A ver si me va a llegar o no. Vale. Vale. Voy a pillar la ropa esta. Ya que estamos aquí. Por si acaso. No sé que me salga un comerciante de camino. O yo que sé. Alguna cosa así. Así que arma llevo ¿no? Sí. Pero arma. Me llevaré esta. Y ahora nos llevamos. Pantalones. Casco. Botas. Pechero. Por si acaso. Esta ropa no la suelo usar normalmente nunca. Pero. Cuando hay. Envío aéreo. Uy. Que estamos aquí. Pa' que te cura chicha. Si lo que queremos es morirnos. Anda que. Déjalo aquí. No pasa nada. Lo que vengo a echar de aquí es la gasolina. Echamos la gasolina. Dejamos eso ahí. Nos llevamos esta gasolina. Estas botellas vacías. A dejarlas por aquí. Corre. 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 Llega. Perfecto. Ahí está. Chicos. ¿Cómo puedo hacer las misiones de los saqueadores? Pues. Matias. Haciendo lo que te piden. Depende de las misiones que te toquen. Claro. Casco verde croma. Sí. Se usa bad. Eso es lo que hay. Es lo que hay. Son cascos invisibles. Cascos invisibles. Qué efectos que a ver lo hace mejor. Veáis que. ¿Qué tal? No te había leído. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Gracias por pasarte también. Porque estaba aquí súper concentrado. Ya vamos a ver qué nos pide el comerciante. Para llevárnoslo también. Pip, 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 pip. Comerciante. Catorce tablón de plino. Diez lingotes de hierro. Diez clavos. Ostras. ¿Cuántos clavos me ha pedido? Me cago en. ¿Ves lo que te digo yo que al final se movían las cosas? Catorce tablones de plino. Diez lingotes. Cinco clavos. Y ahora estaba seguro si eran cinco clavos o cinco lingotes de hierro. Cinco clavos. No. Separa esto, chicha. Ahí estamos. Clavos. Catorce tablones de plino. Hay que tener siempre de todo, eh. Siempre hay que tener de todo. Por eso me encanta este diseño de base. Con un millón de cofres. Un millón de cosas por todos lados. Para tener de todo. Aquí están los estos. Y aquí los tablones. Diez. Catorce. Ahí estamos. Ala. Deja las latas. Aquí. Justo, eh. Siempre tenemos justo las latas que hacen falta. Para completar el reciclaje. Qué máquina. Vale. Y nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vale. Ala. A correr. Hola, chicha. ¿Qué tal? Rubencini 88. Muy buenas. Pues aquí andamos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos diciendo que te brillan los cascos como una urea a la chicha. Ah, brillan. Joder. Yo los veo prácticamente transparentes. Prácticamente. Pero bueno. Es así. Es el croma. Le cambié la tira. Lo estaba comentando antes. Que le cambié esta tira. Y ahora es verde. Bueno, de hecho. No sé si pongo. No, no. Así no va a haber manera de verlo. Aunque ponga la mano. Se va en mi mano. Se va en la parte de atrás. Digo a ver si al ser adelante se ilumina más y cambia el tono de verde y se ve. Pero no. No se va a ver. Dime que tengo bastante para no tener que gastar gasolina. Vamos a dar a caminar. No me deja caminar por casi nada. Por nada. Conducir. ¡Hala! Venga. Conducir. Y con esto yo creo que casi vamos a acabar. Casi, 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 casi. ¿Con qué aplicación grabas Last Dioneer? No grabo con ninguna aplicación. Grabo con una... Con el OBS. Bueno, sí. El OBS es el que uso para streamear. El que uso para streamear. El OBS. Es un programa gratuito. Así que... Seré molesto, pero mira la tarea de criar al perro. Creo que ya te la dio, ¿sí? No, no. Pues lo miro, lo miro. Eh... Cría un perro. Ah, pues sí. Tiempo limitado. ¡Joder! Ah, claro. 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 Porque ya lo tenía criado. Ha sido al abrirlo. Al abrir estos perros que tenía de nivel 3. Claro. Claro. No me hace falta alimentarlos hasta que uno llegue a ese nivel. Si ya los tenía criados. Vale. Pues el acto. ¿Vale? El acto de criar al perro. ¿Vale? Simplemente eso. Cuando ya está criado del todo. Que le damos para que suba de nivel. Para que se convierta en un perro. O de nivel 1 si es nuevo. O de nivel 2. O de lo que sea. ¿Vale? Vaya. De nivel 2. ¿Entendéis? De nivel 2. De nivel 3. Lo que sea. Como ya los tenía. Efectivamente. Velado. Tienes razón. Tienes razón. Sí, señor. Pues mira. Me vas a ahorrar un montón de carne que no voy a usar ahora del momento. Nunca usan la moneda, chicha. Las monedas las suelo guardar para los directos. ¿Vale? Si me... Normalmente suelo gastar gasolina. Normalmente la suelo gastar para... Eh... Ya digo. Para los directos. Pero intento gastar gasolina. Así que intento no gastarlas. Intento no gastarlas. Vale. Me falta mejorar 3 paredes a nivel 3. Que luego la mejoraré. Se me ha olvidado. Al final. Y sí. La he criado un perro, sí. Y había una por aquí que era cruzado. Mira. La he cruzado dos perros me la he dado también. Genial. Genial. Bueno. No vamos a poder tener bastantes puntos para tener una siguiente recompensa. Pero bueno. Quedamos guay. Vamos para allá. Ponte los pantalones, chicha. Que vas de cualquier manera. A ver si me llega con... A ver si me llega con estos dos achuelas. Pareces un ángel con el aura de los cascos. Me encanta tu moto blanca, Noni. La verdad es que mola. Yo hasta que no me toque la moto rosa, así se va a quedar. Cuando me toque el diseño rosa lo cambiaremos. Sí. Convertirlo en adulto. Darle la flecha verde. Efectivamente. Cáncer vero. Es. Eso. Convertirlo en adulto. Así que... Por eso con abrir la caja no vale. Porque se te queda en perro nivel 1. Tiene que ser ya cruzarlos y sacar un perro de nivel 2. No. El de nivel 1 también lo abres y lo tienes que criar. No. El de nivel 1 también, claro. El de nivel 1 exactamente igual. Pero tienes que criarlo antes. No sale... O sea, me refiero. No vale con abrir la caja. Tienes que alimentarlo hasta 24 horas. Y ya abrirlo. Se te abre de nivel 1. De nivel 2, de nivel 3. El que tengas y ya está. No hay recursos que obtener. ¿Cómo consigues monedas? Hombre, ahora estamos consiguiendo bastante monedas. O algunas por lo menos con la guía de supervivencia. Y luego con la caja diaria. Con la caja diaria es la otra... Es la otra manera. Si la quieres comprarla puedes comprar. Tarea completada. Uy, sonó un clean ahí de fondo. Se oye súper bajito. Mira, aquí en la caja diaria muchas veces te dan monedas. ¡Qué mala suerte! Tres veces que voy a zona roja me sale grande. A mí me ha salido un par de veces, Noni. Casi me mata. Así que... Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Me encanta tu chipita de la cabeza. No lo cambien más, amigo. Pues mola. Oye, yo que sé. Irán cambiando también. Porque luego el croma hará de las suyas. Y ahora a veces que se verán transparentes. Alguna vez será un poco. No me des una zaragoria, tío. No me des una zaragoria. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar, chicos. Era por lo menos para que vienes todas las misiones. Tanto las días 17 como las del día 18. Que es esta que hemos hecho ahora, ¿vale? Para saber en qué día estáis. Simplemente veis aquí los días que os quedan. ¿Vale? Aquí justo arriba. Pone restante 12 días y pico. Pues estamos en el día 18, ¿vale? 12 más 18 son 30, ¿no? Pues estamos en el día 18. ¿Vale? Que es fácil para saber en qué día estamos. Así que el de hoy ha sido día 17 y día 18. Que ya lo veis. Mejorar tres paredes. Eso lo podéis hacer cuando queráis. Lo del comerciante. Sí que ya os recomiendo que lo guardéis en la radio. Criar un perro. Si ya lo tenéis alimentado. Ya veis. Solo es abrirlo. Y ya está. Así que... No puedes heredar los rasgos de dos a hueso. Saki. Saki FDR. Solo puedes heredar los rasgos de un perro. Son los de uno. Así que aunque tengas uno de dos y otro del tres no se te suman y pasa nada raro. Solo hereda los rasgos de uno de los perros. Así que hereda el que más te interese. Pero si usas el rosa no te quedará para la colección. Me da igual. Ya conseguiré otro para la colección. Pero la quiero pintar de rosa la moto. Sí, sí. Estará en la moto. Estará en la colección pero en la propia moto. Así que... ¿La caja más rentable de la comisaría en la verde? Sí. Sí, sí, sí. La caja más rentable de la comisaría en la verde. Lo que pasa es que lógicamente si a ti te toca un cupón azul. Pues canjeas un cupón azul. Pero si tienes 10 verdes no los canjees por un azul. Cambia 10 verdes. Es mucho más rentable. Bueno, ya lo demostré en un vídeo hace poco. Grande chicha, gran compañía. Gracias Tonga Tongas. Muchas gracias, tío. Pero bueno. Saki FDR. Saki FDR con Amazon Prime. Ahí está. Ahí va tu hola. Sí, señor. Aleluya. Como cantan en la canción. Muchísimas, muchísimas gracias por unirte a la familia de suscriptores Premium. Un abrazo enorme. Gracias. Recuerda unirte a Discord si no estás unido. Y conectar Discord con Twitch para que te den ahí... Para que te den lo tuyo. Te iba a decir. Madre mía. Voy a ir a la comisaría que creo... ¿Abrir los cofres? Voy a ir por curiosidad. Sí, porque luego... ¿Cómo andamos despacio? Sí, voy a la comisaría por curiosidad. No sé si tengo abiertos los cofres. Es que normalmente... Creo que no. Creo que esta vez no. Normalmente voy a la comisaría. La abro. Luego ya la hago al final cuando se está acabando. Pero voy. Abro todo cofres verdes. Y ya está. Sí, ya vamos a acabar a mi cima. Con esto ya acabamos. Rubencini, chicha, si fuese mujer me casaría contigo. Tendrías que... Hombre, tendrías que disputarte ahí ese honor con mi novia. Pero bueno. Oye, yo qué sé. Me podría hacer mormón y tener varias esposas. Yo qué sé. Ya lo podíamos hablar. No sé. Ya veremos a ver. Depende de la dote que adoptes. No, no. La comisaría no lo he abierto. Pues nada, no vamos. No quiero hacer nada. No voy a ser que me lo pidan en alguna misión. Me voy. Y con esto acabamos. Vaya pulpo. Vaya pulpo. Sí, sí. Este es un pulpo un poco... Un poco... Pero sí, sí. Mola. Mola la ola esta de Twitch. Está ahora ahí. Pues muchísimas gracias, chicos, por haberme... Por haber estado aquí este ratito. Voy a subir este vídeo. Este directo lo voy a subir hoy a YouTube. Lo subiré esta noche. Pero voy a subir antes seguramente el vídeo de mi survival. ¿Vale? Que lo subiré de aquí a un ratito. Así que proposición matrimonial en directo. Qué bonito. Veáis que así, sí. Voy a intentar subir de aquí a un ratito en cuanto pueda. Nuevo vídeo de mi survival. ¿Vale? Y este directo lo intentaré subir esta noche si puedo. Si no, mañana a primera hora. ¿Vale? Para que todo el mundo lo tenga lo antes posible. Para que veáis qué misiones son. Así que... Saki FDR. Siete te orgullosos. Dos años con el Prime. Y es el primero que se lo doy. Pues... Oye, es un honor. Es un honor, Saki. Muchísimas, muchísimas gracias. Y espero que no sea el último. Que sigas aquí muchos meses conmigo. O sea, dirá que... Que lo estamos pasando bien, ¿no? Así que... ¡Legolas! Si, se había un cuarto del directo. Me agarraste en el tren y no tengo buena señal. Llego a casa y veo el directo de David Delight. Bueno, hoy... He subido el directo de David Delight. He subido el directo de Frostpunk. Estoy haciendo este directo de Last of Us. Que lo voy a subir también. Y subiré vídeo de mi survival. O sea, que hoy hay de todo. Hoy creo que subo casi todos los juegos que subo al canal. Así que... Tenéis para elegir. Tenéis para elegir. Gracias, Lady Sur. Gracias, Noni. Por haberte pasado también por aquí. Gracias, Legolas. Oscar. Muchísimas gracias. Te queremos mucho. Yo también te quiero mucho, Oscar. Gracias, Sergio. 9926. Hasta la próxima. Ligil. Gracias a todos. Chao, guapetón. Veáisca. Un besazo. Y no te pillo cocinando. Te he pillado aquí un poquito en el chat. Gracias. Gracias por haberte pasado aquí también. Noni. Te quiero un montón. Besazos. Amixima. Gracias a todos, chicos. Recordad. Lo intentaré subir esta noche. Si veis que esta noche no lo he subido, mañana. Pero lo voy a intentar subir esta noche. Ahora, dentro de un rato, vídeo de mi survival. Bastante guay. Que lo dejamos ya preparado para... Para el último directo que será ir a la ciudad en Missouri, ¿vale? Brutal. Os quiero, chicos. No olvidéis. Super vitaminarse. Y mineralizarse. ¡Yuhuuu! ¡Yuhuuu! ¡Ayúu! ¡Ayúu! Gracias por ver el video.